Aparece Aparece Si Esta lo pude ver O me manejo mas No ahora yo Si que podes hacer un poquito mas ¿Cuál es su gracia aparte de...? Eh No se si Lo arranque A ver Estaba para un 2-3 Si sonaba un 2-3 Si sonaba un 2-3 No se que va Igual hay muchas así Hay muchas Así fraquitos Tremendo Estamos al aire Para mi De cuerpo muy pequeño de arriba Y muy zarpado abajo Remy Remy La Croix Garpa mucho Garpa Cinturita y abajo O una Kelsey Monroe Alto Comedor No lo tengo Google Google Arrancao No 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 Colet Cuando se la comió a Menela estaba en su punto carabelo Si Viste que parece que Ricky Maravilla se comió giusia en serio? en serio? en serio? tenemos teléfono? y quien lo administra eso? vos pasamos tu número yo me voy a buscar cuando entras cuando vos entras en el número de internet te vas a enseñar a usar el teléfono no 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 si bueno imagina igual puto jajajajaj jajajajaj estamos en vivo, fuera de jodas ah donde esta? ah esta saliendo pelotudo pero no es publico todavía no? si es publico como nadie nos quiere ver como una de dos y otro mas y freddy que mas? no no yo recien ahora aparece un 3 igual baja el 2 no 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 ¡Ali! Estrella especial, invitado especial. ¡Ay caramba! Tienen a Cristian Castro y a Niki Nicole. Artista especial de Niki Nicole. Preferirían a Nicole. ¿La de antes o la de ahora? La de antes, si la de ahora está muerto. No sé, sobre tu gusto. O la del reality. Está hecha mierda. No sé, no sé, no sé. 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 ¿Se te va a hacer que la metieron en un toque a León Kennedy? Sí. Por favor, hay unos productos finos del supermercado. León de este... Un piel o la de antes. No sé, no sé. Usted sabe que lo que hace, lo que hace. No sé, qué pasó aquí. No sé, qué pasó aquí. No sé, qué pasó aquí. No llego ni se cambió todo, la mala es un gestón impresionante. Se escuchó todo amigo, se escuchó todo. Están los micrófonos prendidos, Yanita, o no? Va, va, va. Ahora se empieza a escuchar la psicofonía. La psicofonía. No, no, no. Qué cosa? No me da bien. Tenés que salir afuera a contestar? Eso no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Igual hay muchas así. No hay muchas así. Sí, no hay que la hecha dentro. Lo que le va a matar. ¡Aranca! ¡Es un pelotudo! ¡Es un pelotudo! ¿Qué pasa la gente? ¿Qué pasa la gente? Están todos en pedo ¡Pero! ¡Hola, sí! ¡Pero! 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 ¿Podemos parar todo como un episodio de Terapil? ¡Oh, no! ¿Estás tirando un ratón? ¡Respado! ¡Eh, Fred! ¿Viste que? ¡Pero un poco más realista! 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 ¡De MIFTI! ¡En anatómico! ¡Vamos! ¡Mm. ¡No también! ¿No? ¿No vas a la próxima? ¿No te acordás? No, justo en la palma Ah, ¿de qué hora? Sí, el tema es que fue como a las 11 de la mañana Ah, bien, yo no No, porque no me lo hice ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Una retorno hacia el móvil? ¡Hool! ¡Los no! ¡Puye! ¡Puye! ¡Tú, por favor, trao! ¡Los no! ¡No! ¡Los no! ¡Los no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quédate en casa! Bueno, aquí digamos que estamos comunicando, ¿no? ¿Y si te ponemos para acá? ¿Hacemos todos así? Si hago así Dímelo, ¿eh? Dímelo En 3, 2, 1 Y así Arranca una nueva emisión de Andernativo LOPOSCAT LOPOSCAT ¿Por eso? Oh, John, otra vez te bloquearon, John Primero por tu culpa, después por eso Eso es lo que he sentido, ¿por qué es por mi culpa? ¿Me intentaste a poner a Bernardo Neurta en bola? Ah, cierto ¿Te acuerdas? Famosísimo Así que, bueno Eh, John estamos callados Shuliken estamos callados Shuliken Shuliken Y ya la hice, ya salió al aire ¿No te salió? Si, boludo, lo acabo de escucharme Bueno, pero ponete onda Bueno, vos como lo querías a los Barry Wilde Bueno, arrancamos de nuevo Ah, 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 ah Ah, ah Primero decía, a ver si se escucha bien Si, yo creo que si, yo me escuché ya Creo que escuchamos de más, John Latan A ver Escuchamos de más Como siempre eso, igual es responsabilidad del público también De los creadores, por favor que nos digan Si, si, estamos Mira, vos llegaste tarde, no podes opinar mucho Yo llegué tarde porque me dijeron tarde No, así no es la cosa John Igual, si, me hago cargo, es culpa mía Por confiar en la responsabilidad de los demás ¡Oh, oh, oh! ¿A vos te estás hablando? Oh, John Yo si mandé mensaje Mandé mensaje en un celular Equivocado, pero lo mandé Intenciones hay Claro Así que, bien Bueno, la presentación Y la presentación Ahora es la responsabilidad Hace dos temporadas que ve la presentación ¿A dónde está? Y ahora, con este dibujito Que más o menos zafa, bueno Para mí esto ya queda Es un brazo Si, que pierda el monitorcito Son... En los japoneses No, por dentro Otro virus Bueno, creo que ya Elongamos lo suficiente como para poder arrancarlo ¿Sabes que es tan bueno que se sube y se baja como un solo de intro así? Me encanta eso Como esta Ah, John ¿Un gusto? ¿El monitorcito de Sonic? Sonic ¿Sonic? ¿Sonic? ¿O Sonic? ¿Ya está? Hace rato Hace rato Hace rato Cuando yo dije que arrancamos Porque ya arrancamos Bueno, paracitos Exacto Bueno gente Bienvenidos a otro alternativo podcast Ya saben No nos entendemos bien Porque estamos dispersados En diferentes partes De la ubicación de acá de Buenos Aires Así que bueno Gracias a todos los que se conectaron Así que Espero que se escuchen bien En el chat Quiero que digan Si se escucha bien Si se escucha joya Ya estoy viendo Que personas como Leonardo Maidana Ahí Gumbar también está presente Gracias por estar ahí Por este Vendría a ser primer podcast Casi oficial Aunque haya salido Al principio fallado Es oficial Porque el otro fue de prueba Así que Creo que me escucho bien A ver que dice ¿Qué dice Gumbar ahí? Se escucha medio Metálico Si es verdad La verdad que no encuentro Como modificar ese efecto Como pidimos Un filtro metálico Parece que se zarparon Y bueno Hay muchos Muchos metaleros En entrar Online Así que bueno Voy a ver que Como se puede ir solucionando Lo que si tenemos Ahí un número Para que ustedes puedan mandar Algún audio Y decirlo Lo bien que lo hacemos Lo mal que lo hacemos Pueden enviar sus mensajes Al 1130 86 75 72 Exactamente Bien ahí Tenemos un documento Gracias Bueno Vamos a empezar de Algún día Tendremos QR Para que envíe su dinero También Si van a tener Un QR Como lo dice Juli Algún día van a poder hacerlo ¡Oh! ¡Saltó el fruto! ¡No! El amado líder Amado Exactamente Bueno Tenemos De mi izquierda A mi derecha Un fuerte aplauso Para Freddy Acá ¡Alice! ¡Alice! Y todo lo que hayan escuchado Es verdad El talentoso del grupo Así que bueno Vamos a ver si Seguimos 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 También tenemos A su alma gemela A su alma gemela ¡Oh! Si Nos ha afilado Vino boludo Y si Con el zapallito El zapallito Relleno Es el nitro A nuestro amigo John Kenobi Un fuerte aplauso Para John Kenobi Que tal buenas Como les va a todos Que onda gente Y a mi derecha está John Y a mi derecha ¡Jajaja! 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 Yo te presentaba ¿Qué seco? ¿Viste que es para saludar? Es el sexo de gente Un tipo que saludo con el codo del 92 A mi derecha tenemos a mi hermano A mi alma gemela A Ciro Un fuerte aplauso A Ciro ¡Hola! ¿Por qué esta alma gemela Más chévere que la mía? No vale Y después al fondo de todo Tenemos al joven David Que no tiene la alma gemela El John Snowden El John Snowden El John Snowden El más grande El más grande alternativo No sé Que nadie se queda sin cargo Tenemos que sacar Verá Si hubiera nosotros Lucas Telo ahí Bienvenido Lucas Ahí Lucas Lo conocemos desde Cemento Como dice la frase ahí ¡Momento! A Lucas no lo deberíamos ver ahí Lo deberíamos ver acá de vez en cuando Sí, pero lo que pasa es que está muy paranoico Y... ¿Dónde acá? ¿En tu casa? Sí, en mi casa Claro, tal vez Eso así Bueno, fui a la casa Llevaré la Play Me la largó a los perros Me la largó a los perros Me la largó a los perros Y me atendió a entrar a una reja Y no digas que no es mentira Saliste una vez, Luca Igual te arrebanco Gracias, la Play va como loco Bueno, ya saben Este es el segundo podcast Que lo estamos haciendo así No con video Escuchar este podcast Viajando a su trabajo Y si de repente no trabajan No pasa nada Así que lo pueden escuchar Mientras boludean Claro, ¿no? Porque encima se largó la cuarentena ¿15 días más? Ella lo ha sabido Vos ahí Salís a la vereda Y sabés que la gente ¿15 días? ¿15 días más? Si desde un principio Me hubieran dicho ¿Qué iban a hacer? ¿40? Nah Nadie iba a hacer caso Vamos 70 ¿70 días o no? No salíamos a salir a saquear De un principio, ¿no? Si, cada dos semanas Ya se hubiera organizado La gente de otra manera Sabiendo que tenemos 15 días Para organizar un saqueo masivo Este... Un buen saqueo Ponte acá Eh Buen saqueo De esos que... De 2001 De esos que te van a juzgar Que te llevaste el arbolito De Navidad Si Al chino llorando ¿Te acuerdas si el chino se suicidó, no? Murió como al año Al año que Le saquearon Si No sabía nada Si, pero esta gente A toque Le hicieron las notas Así todos llorando Con el arbolito de Navidad Partiendo del negocio Partiendo del negocio Y al año que Listo, pichó Pichó Salió en la En la gente De los personajes de edad Me acuerdo En el chino Si Yo no la acuerdo del chino Con la garrafa Que apuntaba con Una escopeta Una escopeta Una escopeta Ah Desquiciado Al barro Si 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 yo me veo Me lo llevo a todo hijo No importa nada Y a la mierda todo Pero bueno Que se yo Hay que aguantar Unos días más Que Indefinidamente Por el momento Por ahora son 15 Depende del rubro No vamos a hablar De los rubros de cada uno Porque No vamos a tener 25 de mayo este año 25 de mayo mañana Bueno, pero lo vamos a tener Con la marcha No 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 Pero hubo gente que estaba haciendo Así como una solicitada Para que vayan No, no metes todos presos Y es lo que Deberían O sea la gente que vaya a esa marcha Tiene que tener presa Evidentemente Ecológico Ahora, se podría hacer Justamente Toda la La marcha De los militares Pasando Total Ellos Deberían poder Claro, pienso que sería Más factible para ellos ¿Por qué los militares son? Este es el que es el de los militares de la calle ¿Te diste cuenta, no? Sí No, no, no ¿Quiénes hacen? ¿Otra vez ese sueño? ¿Quiénes son? Si no, los que hacen toda la Toda la marcha ahí Los civiles, ¿no? Y bueno, pero En muchos años Creo que en los últimos 10 por lo menos Se convocó más a la gente Que a un desfile militar Para lo que es la plaza de mayo del 25 Creo que en la gestión M, ¿no? Había habido un recrudecimiento Como en chicos no vengan Chicos no vengan Chicos no vengan que van a tocar tambiónica Entonces Quédense en su casa Hashtag Hashtag Quédense en casa por favor Quédense en casa Quédense en su casa ¿Voy vi una noticia? Hoy es 24 Hoy ya hace no sé cuánto tiempo Que el canal de Magic Kid cerró ¿No? ¿Ya? ¿Cómo cerró? Cerró Simplemente desapareció Claro Pero no de nuestros corazones Forever 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 Perdón Pero yo sé que En aquel entonces Estaba el team Magic Kid Y el otro Este... ¿El Big Channel? No, Big Channel no De los mismos que hicieron Big Channel Cablin Cablin Exactamente Yo era el Cablin ¿Quién? Me gustaba mas A mi me gustaba Le gustaba el Cablin Aparte... ¿Si? ¿Por qué no estaban Cablin? ¿Quién era la figura de Cablin? Y los de... Estaban en... Pablo Morgado Después el otro El señor algo que no me acuerdo como se llama Sí El de Otoña Rusa Los viejos... Esteban Prol Esteban Prol Estaban con... Con Buraco Que sigue estando... El Buraco El Buraco Sigue estando igual eh María Elena Morinari No... Pareciera que... El Buraco Así como la conocimos a sus 19 años Hacemos 20 y pico años atrás Sigue igual Y Buraco Hay gente que... El Buraco... Tu dices plástico negafoso ¿Viste? Acá es un muñeco Trabajas de Slime Claro De Slime Empezó con la... Supermacop Un programa en Canal 26 Así que bueno... Eh... Bueno ya saben... Pueden enviarnos... Tenemos teléfono... Así que... Nornoteo sigue creciendo... Por más que tenga el loguito de... Yuriken al principio... Sí... Gracias Yuriken por petarnos tu número... De nada... De nada... Por eso soy nuestro líder... Exactamente... Y bueno también... Pueden compartir... Si ustedes quieren pueden compartir este... Video... De Youtube... Lo puedo ver a sus... A sus seres queridos... A sus amigos... Que a veces dicen... Es sábado... ¿Domingo es no? Sí... Hoy es domingo... Hoy es domingo... Jugar el este de la pelota... Y a jugar... Al cabo que ya cuesta... Saber que día estamos... Sí... Es uno de los temas... Que más... Todo el día es domingo... Porque la gente se pregunta... ¿Qué día es domingo? Porque después de la tarde... No encontraré nada abierto... Sí... Eh... Igual creo que lo que sufrimos... Somos... La parte del conurbano este... Y capital... Después lo de provincias... Como que... Sobre todo Borrego... Que viste que te dicen... El fin de semana... Podés ir a la plaza... Y la acercaron... Ah... Pero... No... 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 Está toda acercada... Está toda acercada... Ojo... Aún así lo están en el mundo... Sí... Pero... A ver... Para los que no... Nadie conoce... De repente... Ganba... Y todos se preguntarán... Bueno... La plaza de Borrego... Cuando... Hace un par de años... Cuando... Creo que hubo un nuevo presidente... Un nuevo gobernador... De acá... Ah... Estad mítica... Dijeron... Bueno... El ordenador ganó... Quieres festejar... Bueno... ¿A dónde vamos? Y... Se fijaron en el mapa... Van a los papeles... Y decía... La plaza más cara... Hay que decir... Bueno... ¿Cuál es la plaza más cara? Terminó siendo una plaza... De un barrio llamado Borrego... Que es el barrio de Borrego... Cuéntame la leyenda... De que estamos acá... Nosotros... Transmitiendo... La plaza más cara... La plaza más cara... Entonces... ¿Por qué más cara? O sea... Debe ser la mejor plaza de todas... Porque se está gastando... Sí... De la voz... Y eso que tiene el monumento al agua... Exactamente... Y creo que... Fue toda bien invertida... Y mucha gente se compró autos... Mucho... Pero la plaza costa barrilada... ¿Qué pasó? No... En una semana... Los políticos de toda... De la parte esta que hicieron... Se pusieron en las pilas... Sacaron plata... Préstamo... No sé dónde... E hicieron la plaza... Para que el gobernador... Venga a hacer su... Sacaron de la caja chica... Cristina... Exacto... Y vino Cristina... Me acuerdo... Así que bueno... Se ve que sigue figurando... Que... Que todavía sigue siendo cara... Que no sé qué pasará... Que la están arreglando... Mientras que no toquen la calecita... La calecita... No... La calecita... Sobre todo la pared de la calecita... La pared de la calecita... Exacto... O en el caso que la saquen... Que pongan un baño decente... Como siempre... Que es... La pared más meada... De todo el... Claro... De toda la zona... Junto con la virgencita... Que está enfrente de los EFE... No... La virgencita... Esa es la peor... Nunca vayan a esos lugares... Con Jota... Por cierto... Nunca... Incluso... Al señor aquí... Presente... Junto con... El señor... Leo Segura... Con un bacadí... Que ya estaba empezado... Bastante empezado... ¿No acordás? Yo estaba con mi sobrino... Luca... En ese momento... Tenía 13 años... Más o menos... Nos fuimos ahí... Donde estaba la virgencita... En un momento... Se acabó... Lo que había para tomar... Y bueno... Chicos... Voy... Compro un farne chiquito... Y cuando vuelvo... Lo veo... En pose a Leo... Hablándole a mi sobrino... Y bueno... Nene... Esta es la diferencia... Entre la marihuana... Recreativa... Y la medicinal... Y mi sobrino... Mi sobrino... Con la toma... Así... Mirándola... Para arriba... Si... Si señor... Y encima... Le digo a este... ¿Viste quien es? Este es Luca... Alta... De evolución... Tio... ¿Donde me trajiste? Vámonos... Vámonos... Después le decía... Las pibitas... Jugando ahí... Encará... Sos vos... Sos vos... Sos vos... Trece años el pibito... Bueno... Cabe destacar... Que volvimos caminando... Hasta la casa del viaje... Me dijo... Tio... Me compras un alfajor triple de chocolate... Las condiciones en las que llegaron eran las óptimas... Pero llegamos... Claro... Llegamos... Llegamos... Claro... Si... Porque el de Mica te está viendo... ¿No? Ah... Gracias... Gracias... Tanto talento... Está escuchando... Puede presentármela acá... Acá... Dice algo... Que la cuarentena... Se rompió... Se extendió... Por culpa de lo que le importa el dinero... Y el ocio... Es verdad... Si... La verdad... Vas a varias zonas... Como acá... Leonardo dijo... Que lugares como en las Ferreres... Como si nada... Y es verdad... Hay lugares que... La gente no le interesa... Ni siquiera... Cuidarse... Porque... Va la gente caminando sin barbijo... Y es más... Yo la otra vez salí sin barbijo... Salgo con barbijo... Y me di cuenta... Que hay mucha gente... Que no obedece todo esto... Y bueno... Por culpa de esa gente... Ahora se extendió más... Y todo eso... Pero igual... Yo no voy a decir... A quien me crucé en la calle... Sin barbijo... Pero... Pero... Un hijo de puta seguro... Si... Pero acá en la Ferreres de Buenos Aires... Se puede andar sin barbijo... No... No... Ya es obligatorio en todos lados... Pero... ¿Hace cuánto? Usted no puede decir eso... Yo no sé... 15 días más o menos... No... Tanto no... 15 días es obligatorio... En la ciudad de Buenos Aires... Y en el... En el AMBA... Área Metropolitana de Buenos Aires... Bueno... Eso es más reciente... Porque ahora se dice AMBA... Si... Suena... A tema... A fruta... AMBA... AMBA... Y... Podría ser... Podría ser un... Album... AMBA... 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 Morales... Sería... Una cosa así... Ahí pasás... Ahí está... Listo... Estás viendo... Como está sonando... Le dice... Recreativa... Y medicinal... Obviamente... Sí... Obviamente... Igual... Es un paso apenas... ¿No? Chiquito... Del recreativo... Al medicinal... Eh... Sí... Sí... A ver... Sí... Mucha gente que come... Yo me acuerdo... Los aceites... Inclusive... Hay una... Hay una... En Netflix... No hay ahora una serie... Que... Es de cocineros... Que usan como ingrediente... Principal... Digamos... Requisito... Tiene que haber... Marihuana... Dentro de las... De las especias... Que se utilizan... Seguramente... Sí... Yo traje marihuana... Para... Ya que... Ahora... Yo traje marihuana... Recreativa... Y la medicinal... También... Ahí está sonando... Yo estoy escuchando... Un... Un... Un poquito de ruido... A ver... Un chifle... Eh... En todo caso... Ya... Yo sé que... No vieron que últimamente... Ya hace un par de años... Que se está poniendo... Así como de moda... Y que es útil... Justamente... En la marihuana medicinal... Si... La botita para esa gente... Que sufre convulsiones... Puede ser... Con convulsiones... Puede ser... Para ataques de pánico... Para dolores... Justamente... No genera... Una tranquilidad... En ese cuerpo... Porque... Es relajante... Eh... Si... 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 No... No... Un poco y... Pero medicinal... Claro... Si... Yo lo veo muy de la cara porque... Muy medicinal... De este grupo soy el único que nunca aprobó... A ver... Esa acusación... Pero en forma de que... En forma de John... Claro... Claro... ¿Cómo se llama cuando...? No voy a decir quién... No voy a decir... No voy a decir... El armadito... Claro... Pero no voy a decir quién... Comió brownie... No voy a decir... No voy a decir quién... No voy a decir quién... Pero está... Está más concentrado que... Ahora pregunto... Sí... Eso es lo que se hace con el... El picadito ahí se echa... Desconozco... Yo no voy a decir cosas... Esas cosas para... Esas cosas de... El conurbano... Los demás podríamos haber pasado... Así una... Receta básica... Rápida... Por si alguien lo quiere hacer en su casa... No... Y el que la haga... Y el que quiera conviar también... Puede traerlo a... Puede mandar un mensaje... Al 11 30 86 75 72... Y vamos con un... Remis a buscar... ¿Está muy loco? Lo vamos a buscar... John... ¿Se los unió... Leonardo Medina? Sí... Aguante el picochero... Aguante el picochero loco... ¿Cómo? Y el aceite de cannabis... Y el aceite de cannabis... Uno de mis primeros errores... Culinarios... Fue... Cocinar milanesa... Eh... Con aceite de oliva... Yo... No sabía... No sabía... Yo pensé que... Es el papa frita con grasa... Eso es bastante común... ¿Eh? Eso es bastante común... Si... El tema es que tenés que comilar rápido... Porque cuando quise levantar la última... Que estaban abajo del plato... Estaba dibujada... Parecía a los angelitos... Que hacen en la nieve... ¿Viste? Estaba dibujada la papa frita... Y toda la grasa seca alrededor... No... Eso cuando sale... Hace estragos... No... Si... Yo sé que los grandes restaurantes... En realidad cocinan con grasa... No cocinan con grasa... No cocinan con grasa... Bueno... Por eso está en ebullición continua... Y tiene un calor promedio... No... Pero esto estaba seco... Eh... Creo que... Tenemos por ahí... Eh... Al señor Cayo... Que una vez en la casa... Eh... Evaporó... Literalmente... Evaporó... Una... Hamburguesa... Tapada con un plato... De mujer... Ajá... Se desintegró... De tal manera... Que las obras... Fueron directo al perro... Y el perro dijo... Me bloquea el río... Y... No quiso comer... Eh... De... Vos estás loco... Vos estás loco... Vos estás loco... Vos estás loco... Acá Leonardo... Medina nos dice... Que se hace con manteca de marihuana... ¿Cómo se hace la manteca de marihuana? Ya que está de paso... Es una fuerza fuerte... La que se hace... ...es un álbum... ...es algo largo... No hace nada... No hace nada... No hace nada... No hace nada... De un tesis... De un tesis... ...del truco... ...más... Tengo... ...de un tesis... Un tesis... ¡Hija! Uy si... Que rico... Eh... ¿Vos conociste al Doctor Ugito? He conocido... Al Doctor Ugito... ...no sé... ¡El Doctor Ugito... ¿No que todos conocemos? No, no, Huguito, Huguito no, otro Huguito, el doctor Huguito quiso hacer como un tipo de leche chocolatada, se le pasó de hervor y le salieron unas babuquitas, no, un bolazo, una babuquita, o sea, pasarlo de chocolatada, dulce de leche, termino siendo una babuquita, un alquimista, un tipo que no sabía lo que hacía, pero lo hacía bien, un alquimista, bueno, así se descubrió el dulce de leche, ¿no? ¿Cómo se descubrió el dulce de leche? Dice el mito de que fue una cocinera, se le pasó la leche, y no sé cómo no se quemó, que se convirtió en dulce de leche, eso es imposible, científicamente hablando, bueno, ya sabemos cómo son las historias, se dan con muchos mitos, principalmente, A ver, trae una olla, trae una olla, trae una olla, trae una olla, un celo ahora, un celo ahora, una forma fácil de casera de acero es agarrar la lata de leche condensada, la metes en agua hirviendo y la dejas, ahí, creo que dos horas, y ya tenés dulce de leche, ¿eh? No, se hace dulce de leche. ¿Así espeso? Sí. ¿Y con ese color? Sí. Bueno, 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 no lo haría esto. Nos lleva una esencia de vainilla. Claro, algo dulce, chocote, caramel, algo. No sé qué otro sabor, te dulce de leche. Yo sé que una forma fácil y rápida es esa. Le podés poner un poquito de dulce de leche. Claro, es como tener una tijera para cortar un envase de una tijera. No sé, probate dulce de leche de la cernísima que viene con chocolate águila. Está re bueno. Acá Leonardo Medinas nos dice, se derrita la manteca con la marihuana sin que se queme la marihuana propia, después se deja enfriar y se usa como manteca normal. Ojo, ah. Ya, ya dejo de ser normal. Que se use con normalidad, puede ser con cautela. La marihuana tiene que estar bien, bien picadita, más o menos. Después de esta olla. No, no, yo puedo hacer algo. Para hacer la manteca justamente. Como para que no rompa el papel. Claro. Picada suficiente para que no rompa el papel. Claro, así. Papel manteca quiero decir, ¿no es cierto? Claro. Lo veo muy concentrado desde acá, desde la pantalla está como... Está lidiando con la parte técnica. Sí. Del sonido, del audio. Por eso no se lo escucho. Bueno. Queremos aclarar que somos como las esferas del dragón. Estamos en un punto distante de acá. Que dice, hay estudios que dicen que la charla proviene... Previene. Ah, previene. Charla. Charla no. La charla. Ah. La charla. Previene el COVID-19. Así estaban diciendo. Y el poder con el codo te contagia de codo a codo y después te lo aspirás. Este tipo de cosas pueden pasar. Al celu estar mandando mensajes, manden audio. Queremos escuchar sus voces porque vemos como escriben. Algunos escriben como Lorto. Pero... Es un tema. Claro. Este... Repito. A veces pueden mandar algunos audios, así los vamos pasando al aire. Vamos escuchando sus voces. A ver. El estado de sus voces. A ver. Si bien es domingo, hay algunos que el sábado lo vivieron como un sábado. Eh... Más o menos. Eh... Hoy... Hoy alguien vino y dijo. Sí. Porque ayer... Y vino medio roto. Entonces creo que... Creo que su sábado fue un sábado normal. Como los que veníamos... Viviendo. O no tan. No tanto. Pero... Mas hoy. O sea. Podés responder por esa persona. Si no... Hagamos cuenta que eso fue. Ponete... Ponete en la... Ponete los zapatos... En los zapatos de la persona que fue. No sé. Haber un Leo. Por ejemplo. Un Leo. Quiero haber un Leo. Hay que... Hay que ponerse en su lugar. Hay que empatizar. No. Supongamos que... Supongamos que haya sido... El joven Dani, ¿no? Ponele. Ponele. O ya. Se terminó tomando un mil ocho ochenta y dos. Una coca natural. Una coca natural. Ajá. Ajá. Más. Casi un té. Un terno de vodka. Ajá. En tapitas de la misma botellita. Y se cortó el labio de abajo. Ajá. Ajá. Porque le daría. Esa era una razón. Sí. Apu diría que si... Te querés morir. Vente armas también. Ajá. Hay maneras más rápidas de morir. Ajá. 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 ¿Cómo era la de Apu? Celebres la... Volando unas pequeñas partes de ellas. Ajá. 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 Un gran episodio de nuestras vidas. Un gran episodio de nuestras vidas. Tenemos un par de contenidos para hoy más o menos nos estuvimos enterando de cosas que pasaron en la semana. No sé si el operador las tiene de la mano. Dentro de las cosas que pasaron esta semana y que Ganbach Morales acá nos comentó. Si. Fue que Pacman cumplió 40 años. Se lo ve bien igual para 40 años. La señora Pacman tendrá unos 37. Cada vez más redondito. Su redondezma es... Su redondezma se va profeccionando año a año. Cuarenta años. Cuarenta años. Cuarenta años. Cuarenta, sí. En Freddy. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Clasa setenta y ocho? Setenta y ocho. No. Ochenta. ¿Ochenta? ¿Ochenta? ¿Estamos a mi mente? ¿Clasa ochenta? Yo soy... Ochenta... Y un poquito más también. De otra línea temporal. El posta que aparece en Pixel es el creador de Pacman. ¿Sabes alguno que dice la película? Sí. ¿Pero el posta? ¿Vos que sabés de todo? Sí, pero no me sé la cara del creador. El posta que le dice hijo, creo que le dice. Sí. Y aparece el Pacman. Sí, que le come el brazo. Pero desconozco la cara del creador. ¿Pero sí? ¿No se te ocurrió? Ah, ¿será posta la ocurriás? No, porque... Yo la vi el otro día de pedo porque la estaban pasando en cable. La gente que me tratan bien de cortar. Ah... Ahora... Me están cortando el cable de a poco. Me queda poquito. Me quedan solamente los canales de aire. Ah, pero esos igual no te lo pueden cortar. ¿Eh? Esos igual no te lo pueden cortar. No, no, no. Pero me dejaron todos los cables, los canales más chotos de todo. Los canales más chotos de todo. Los canales del disay y... Tf. ¿Pero te lo dejan en HD? No, no vayas purcas. Y ahora que están haciendo un rival de todos los 30 años de Tf. Tf también. ¿Que vuelve Floricienta? No, no lo dejan en 3. ¡Pero Floricienta! No, no lo dejan en 3, eso es lo que me estaban preguntando. No, tiraron un rebelde wey primero. Un rebelde wey primero. Ahora en 2. ¿No están en 2? No están en cablindo. Si quieren hacer un revival tienen que poner media hora de los campeones. Y traer las crías. Porque les dio de comer media década a los campeones a Tf. Es verdad. Junto con Alf y casados con hijos. Increíble. Bueno casados con hijos vivos. Supermatch. Supermatch a la mañana. Supermatch a la mañana. ¿Sabes que no me gustaba Supermatch? ¿No te gustaba Supermatch? No me gustaba Supermatch. No. No. A mi no me gustaban las temporadas finales de Supermatch. Las primeras primeras cuando tenían los pantalones de elefante. Sí. El juego que pasaba en la monedita. Yo no tenía nada así. El juego de la monedita en el brazo. No, en el canal de aire. A mi no me gustaba. Nunca me gustó. Me acuerdo que, imaginate, tampoco no me gusta mucho Don Gato, no sé quién. Que lo daban casi pegado. Cuando era chico daban Don Gato a la mañana y después daban Supermatch. Y era como que lo esquivaba por completo. Wow, hacía otra cosa, pero no lo miraba. Y de grande cuando lo pusieron en el aire, cuando yo era ya, era grande. La verdad que fue una hora desperdiciada. Creo que odio a Benito. A Demóstenes. No, Demóstenes era... Alguien lo llamaba Demóstenes. Era medio homeless Demóstenes. Todos. Todos en realidad. Eran como los... Salvo Don Gato que andaba con el pinchado. Era el puntero. Ah, tenés razón. Julio Chávez. Yo creo que Don Gato es una serie que se valora en todo caso más de grande, porque se entiende más. Los chistes. Los chistes. Y la... Como eran los de chantas, justamente. Con ratos. Si miraban los pica piedras, también. Tienen un montón de chistes de grande y... Como Benny Hill. Claro. Como Benny Hill. ¿Te cagabas tu tarde por ver Benny Hill, por ejemplo? Más o menos, no miraba tanto. Ya me encantaba. No, no... No era... No era favorito. No era favorito. No era favorito. No era favorito. Pero me encantaba que le pegaron al pelado. ¿No lo traducían? No, no. No, las canciones no siempre. No siempre las canciones. Y era doblaje argentino. Ah, doblaje argentino era? Sí, se hacía acá. Pelusa. No era el rey madre. Sí, 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 el rey madre. De pelado. El en una sola sesión que hace 5 voces seguidas. 5 personajes. Ese es bueno. Gamba Morales pregunta ¿Quién nació primero? Smile o Pacman? No sé si lo dije bien. ¿Eh? Pero yo. Ni siquiera sé quién es Smile. Claro, yo tampoco. ¿Quién es Smile? Es Smile. ¿Alguien que sonríe? ¿La sorrisita? La pibita del Metroid. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿El emoticón? Sí, la que parodian en Forest. Si no equivoco, ¿no? Sí. ¿La remera? Ah, el botón amarillo. Sí. Ese nació vino después. Es un invento bien ochentero. Claro. Pero después del Pacman. Después del Pacman, sí. El Pacman, sí. Apenas un toquecito después de ese lado. Pero similitud es que son redondos, amarillos y sonríen. Guay. El otro come fantasma. El otro come coquitos. ¿Coquito? Esa. Pero sí, fue... Por razón no, maña. Vino amarillo. Los roquitos son medicinales o recreativos. Deben ser medicinales. ¿Por qué? 40 años bien vividos está Pacman. Sí, pero perseguía fantasma, ojo. Bueno, pero... Pero eso después de que... Claro, cuando le entraba a la pipita más... Más gordota, le entraba a perseguir fantasma. Ahí tenés. Una psicología detrás del Pacman. La serie de Diosaurio. De Disney. Es para adultos. Lo dice Gamba. Sí. Sí. Tiene un montón de capítulos de... Que hablan sobre drogas, sobre sexos y demás. Que la verdad que cuando te pones a analizarlo es muy fuerte. ¿De cuál? Ese. El de... No la mamá. No la mamá. No la mamá. Es uno de los más regaladores de la historia. ¿Cuál es? No vi el final. Bueno, bueno. Cuando cae el meteorito. Cuando cae el helado. Cuando cae el helado. No. Ah, entonces. Cuando viene el meteorito. Cuando viene el meteorito. Cuando viene el meteorito. Cuando viene el meteorito. Que en realidad vos no lo ves al meteorito. Si no es que en la familia, el padre ya está hablando muy así tristemente. Ya sabe que se... Claro. No, no, no. La historia... El final de Dinosaurio es... Camba lo debes saber. Es... Están explotando la tierra y no sé qué pasa. Que... De... Como que... Un volcán agarra no sé qué mierda sucede. Sí. Y empieza el cambio climático. Y empieza a caer una alada, una alada. Así toda la ceniza. Alada, alada. Y termina como diciéndole el bebé. Creo. Si no me equivoco. La vi hace mucho. Como que le decía. Y bueno. Esto va a terminar pronto. Sí. Y como que miraban. Se miraban entre ellos y decía. Sí. Esto va a terminar muy pronto y demás. Y termina. Como cae el meteorito. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ya vi esa parte. O sea, mirá. Yo no lo vi, boludo. Por eso te lo ponés a pensar. Estamos igual, ¿no? Encerrado adentro. Ya va a pasar. Capaz que COVID-19 es el nombre de un meteorito que viene para acá. En todo caso. Pegadito con esto de dinosaurios. Hace poquito leí el rumor de que el creador de Gárgolas. Tiene pensado ser un live action. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ya había visto. Bueno. Lo que pasa es que ahora Disney tiene que llenar el catálogo con un montón de cosas de ellos y se está dando cuenta de que hay muchas animaciones viejas o muchos programas viejos que la gente lo está pidiendo que vuelvan de vuelta. Agarro. 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 Tenía un video muy... Los que eran chicos en ese entonces hoy son adultos consumidores. Hay esperanza que salga una buena película de ThunderCats. Si es así. Eh... Se rumorea. Siempre hay un rumor. Es como que... Viste en los pasillos de Hollywood siempre dicen si hay... Sí. Y hay gente que trabaja. Trabaja con guiones y capaz que los presentan y no le dan ni pelote ni más. Seguramente... Tundercats en un golazo. Bueno, pero ya... Seguramente hayan pasado como 30... Más de 200 guiones de Tundercats en manos de empresarios de diferentes... No. Yo no tengo mucha fe porque creo que los derechos para cine los tiene Sony. Bueno, ¿ves? Y Sony y Pictures... O sea... Hicieron este... Los Cuatro Fantásticos. La última. Cagada. Sí. Entonces... Cagada hicieron. Sony en un tiempo estaba hecho un Disney, ¿no? Compraba lo que venía. Bueno, pero a ver... Yo soy Sony y le pasa lo mismo que a mí con los albañiles, boludo. Con el... No las pego. No las pego con los albañiles. Recién el último que está haciendo la casa como corresponde. Pensé que iba a decir que cagaba todo el viernes. No, no, no. Este no toma. O por lo menos delante mío. Este... Me respeta. En todo caso, lo más cercano que se podría llegar a ver de los Thundercats es en Unjustice 3. El juego... Que es de... Que ya está lleno de invitados de otros personajes. Se da como idea que va a estar invitado en el siguiente juego He-Man. He-Man está pegado con Thundercats. Siempre. No sé. Esos dos están... Para... Por la misma empresa o porque... Porque la gente lo tiene. No, porque para lo que es cómics y videojuegos los derechos lo tiene Warner. Para lo que es cine lo tiene Sony Pictures. Y así está todo repartido. Está todo compartido. Sí, entiendo eso. Pero los derechos de He-Man los tiene Sony. Sí, pero para cine. Para videojuegos no tiene Warner. Videojuegos, cómics... No sé de animación. Creo que no. ¿Qué loco no es esa fiesta donde se reparten todos los derechos de ese re loco? Dice... Bueno, yo me llevo la... Pero en los videojuegos lo que lo hace yo. Bueno, está bien. Está bien, está bien. ¿Muñeco? ¿Muñeco? Puta, me quedaron los vasos. Ya está. Me quedaron los vasos y los... Dice... Ah, no. Dice... ¿Va a haber un live action de One Punch? Sí. También, sí. Shiny Sins. Lo va a hacer Shiny Sins. Maravilloso. A ver, va a ser lo más aburrido existente. A ver, ya. ¿Dónde se ve un superhéroe que gane todos los combates con un golpe y nada más? ¿Dónde está el drama ahí? Karate Kid. Bueno, pero... No, 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 con un golpe. Eh, Karate Kid. No, no, pero está bien. La patada más... No, para mí... La patada más prevista del mundo. Todo el mundo está... Le va a pegar una patada. Le va a pegar una patada. El chabón se la conde, boludo. Ah, sí. Bueno, yo tengo una cosa... Sí, personal. Me parece que One Punch es una de las cosas más... Una de las... Y evidentes que puede ser aquí. Una de las que no me llama. O sea, ¿qué grasa tiene un superhéroe tan, tan grosso, tan poderoso que no padezca nada? Y que no le importe nada. Podríamos decir Superman, pero no. A Superman al menos le importa la seguridad de la gente. Bueno, pero de eso se va a ver la serie. John está... Conseguido un orgullo. Sí, bueno. Es la típica falencia. Cuando trata de hacer algo... Con teoría de la sociedad, por lo menos. Es para discutir esto, ¿viste? O sea, es para... La gente de ahí, la gran mayoría de Gumbar, o demás, Leonardo, son gente que le gusta el anime y demás. Creo, si podés mandar audios, muchísimo mejor. Que eso no va por el lado de tan profundo como lo querés hacer notar vos. Si es importante el guión, la historia y todo eso. Pero Gwen Puchman, cuando se presentó, trató de mostrar algo que no se veía en ese momento, que muchos pensaban, imaginate un personaje que mate a todos de un solo golpe. ¿Qué harías con eso? Sí. Entonces, de ahí salió la serie. De ahí salió, creo que el manga bizarro del autor. Eso ya era un personaje. Eso ya existía de antes, con el Doctor Manhattan. Sí. Se hace desvanecer. Pero aún así el Doctor Manhattan tiene un trasfondo. Interesante. Porque... A ver, se me fue. Es como yo en un video, los japoneses, cuando intentan hacer algo similar o parecido al género superior, la pife mal. Bueno, pero Alan Moore pensó... Alan Moore, ¿no? Sí. Alan Moore pensó diferente. Y para encontrar el desnivel de todo eso y del super poderío de lo que era Superman en su momento... Bueno, pero One Punch Man es... No, no, no. Es una parodia. Justamente al superhéroe de eso. No es que es una serie específicamente seria con una trama de la gran perra. Te creería que es una parodia si demostrara que no se toma en serio, pero se toma en serio por momentos. Bueno, eso es un momento. Y el personaje es... Pero... No, pero no el personaje. Un live action de superdígito, por ejemplo. Vei, no, justamente a uno que lo rodea. ¿Eh? A ver, te vas a tratar de rezar. ¿De qué? De One Punch. Sí. Bueno, pero ahí dijiste algo que la gran mayoría apreció en lo que es One Punch Man. Que el protagonista no era la trama principal de la historia. Sí es el que definía, el que era... El Goku era. Viste que el Goku... Vos sabés que todos pueden pasar por algo y demás, pero vos sabés que el Goku viene y lo mata. Sí. Y ya en las películas de Dragon Ball. Como Sancho. Te hacen el mismo chiste porque decís, ah viene Goku, ya va a ganar. ¿Entendés? Ni siquiera especulan de que va a perder. Pero vos estás viendo eso. Cuando uno vio Dragon Ball Super, no esperaba ver a Goku que pierda. Esperaba ver otra pelea de que se caiga en la trompada, que aparezca uno más fuerte. Y que... Acaban de caerme a Dragon Ball Super. No me dejaba. Bueno, bueno. Tampoco David. Me retiro. Bueno, la verdad que pierde Goku. Es como ir a ver Titanic. Ustedes me dan asco. ¿Cómo voy? Como ver un Titanic, un... Un ley de acción de los Reyes de la Colina. Bueno, no sé si se va a hacer un ley de acción de los Reyes de la Colina. ¿Hay alguien que se llama a los noventas de la mejor época? Sí. Que es Halloween. Eh, Halo, ¿cómo estás? Un saludo para Halo. Tiene dos canales, Halo. ¿Viste? Ustedes que se quejan. Ay, no puedo. Bueno, Halo... Es que no cobran que no. Ay, que no puedo. Ay, esta, esta. ¡Es señor! ¡Ja! De Halo. Yo le digo Halo porque de... ¿No? De Halloween o los noventa mejor época. Ah, no. Bueno, la época mejor. Es una persona que tiene dos canales y sube cosas muy interesantes. Los noventa donde se perfecciona el rock and roll. Exactamente. Los noventas es la mejor época. Los noventas, sí. Bueno. Y que ven con un millenio y le rompo la gorra. Sí, yo le rompo la gorra. Sí, yo le rompo la gorra. Pero te agarro a los ochenta y te dice lo mismo. ¿Qué vos puede decir alguien de los ochenta? Eh... Sobre los ochenta te puedo discutir un poco. Igual los ochenta. Pero vos podes discutir todo. Yo por eso te banco. Sí. Yo digo, los ochenta en la mejor década, sí. Estéticamente, estéticamente los ochenta fueron geniales. Muy divertidos. El resto del mundo de los ochenta la verdad que no las paso muy bien. Eh... ¿Por las Malvinas? Por todo. Por todo. Por todo. O sea, ¿qué pasó en los ochenta? Los gringos tuvieron su renacimiento económico y de ahí inventaron. Hicieron de todo. Tuvieron un presidente, Ronald Reagan, que sabía cómo vender Estados Unidos. Por qué actor. Claro. Entonces, fue la época de gole para ellos. Todo el mundo, la verdad, que fue bastante medio, medio. Medio pelo, digamos. Ahora se dan cara. No, pero... Eh... Tenía, o sea, vos ves muchas cosas, videos y más de lo que era la Argentina en ese momento. Y está todo bien. Venían de algo muy heavy y todo eso. Pero, eh... Lo que es cultura, entre todos, se supo mantener. Y lo que es música, se consumía, obvio, lo nacional. Se consumía bastante. Así que creo que... Bueno, hay una mitad de la población de ese entonces que piensa que todo lo que pasó en los ochenta fue para tapar todo el resto que fue lo que dejó la dictadura. Como el mundial. Como el mundial. Como el mundial. Hay mucha gente que dice, no, Olmedo era un placebo para la gente para que dejara de pensar en la... Olmedo no era tan grosso, te dicen, por ejemplo. Me ha llevado ese comentario de Olmedo no era tan grosso y laburaba para la dictadura. Ahí está. ¿Vos qué decís? ¿Qué opinión te merece ese comentario de Olmedo? Para vos era tan... No, Olmedo lo amé. Lo amo hasta hoy. Lo veo, me divierto, lo sufro, el no tenerlo. Estamos en el mismo personaje y la gente puede decir lo mismo. O sea, yo creo que en cierta forma tienen razón cuando uno dice, no lo utilizaban y todo eso. Hoy en día te utilizan hasta los influencers, te utilizan para hacer carreras y toda esa manera. Así que bueno, estamos en la misma. En el mercado Yankee, en el mercado japonés, creo que funciona de la misma forma. Si, para mí Olmedo, no te puedo decir que sea el mejor de todos, pero he visto por cansancio las películas en Canal de Aire. Y la verdad que uno lo termina teniendo cariño. No las picantes de Olmedo, ¿no? No, no, no. Las más... Rambito, Rambón. Claro, bueno, que tenía lo suyo para la época, ¿no? Claro. Pero cuando yo era chico no era tan... Pero era lo pícaro, ahora vos lo veías en un en vivo al tipo y... Y... Como siempre digo, fue el primero que rompió la cuarta pared y con eso hizo historia. ¿Vos crees que hoy en día Olmedo tendría la misma popularidad? Si hoy estuviera vivo y digamos joven, así como Olmedo. O nació en la época que justo tenía que nacer. Sí. ¿Vos puede ser tan el tiempo en el momento? Sí, 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 sí. Porque si vos ves ahora de repente te aparece un Olmedo lo acribillo en el toque. En los medios, ¿no? Las redes y todas las... Por los chistes que hacía. Obvio, sí. Si eras muy... Muy sexista. Sí, sí, sí. Un secuestro puede ser. Que era un toque... No, un secuestro. Es como que él salió en plena dictadura diciendo que no podía ir al programa porque lo habían secuestrado. Ahora sí había sido. Hubo una historia medio turba ahí. Sí. Yo creo que más allá de que por ahí lo matarían por sexista, yo en lo personal lo mataría por simplista hoy en día. Porque sería un humor demasiado básico y simple. O sea... Yo siempre digo... A mí me gusta el chiste directo, claro. Pero más me divierte aquel que no me hace reír en el momento. Ese que me hace... Un chiste más inglés, quiere decir. Claro, claro. Un humor inglés. Claro, no a nivel Benny Hill, porque ese es muy lineal, muy directo. Era muy guaso el humor para vos yo, ¿no? No, no, no es que sea guaso. No me gusta el que se entiende fácil, así, de una. ¿Viste? El que no le prestás atención y te reís igual. A mí me gusta el humor que te hace... Pensar un poquito ahí. Fuerza, prestarle atención. Oye, ¿quién es el humorista que te hace reírte cuando llegas a tu casa? Oye, no sé. Acá en los argentinos. No, no, no. A nivel... No, ahí estaríamos hablando de monologuistas. Por ejemplo. No, la verdad no me viene ningún nombre ahora. Creo que más que actores pueden ser Ese, las películas, pero no, actores no me viene ninguno ahora. Hay actores, pero son actores que ya están jubilándose, porque no hay una industria que fabrique nuevos actores buenos, acá en Argentina. No, acá no. No, no, no. Y no, porque todos hacen la básica, todos se largan a hacer de... Otro enredo, y por eso es como que para los millennials no va a haber otro Franchella. A ver, de acá se me vienen a la mente dos, ahora, así pensando rápido. Hugo Arana y Brandoni. Esos dos actores que me gustan como hacen humor. Sí. Porque no hacen el humor directo. Ellos, es como que ponen cara seria todo el tiempo y te están haciendo un chiste con una cara seria y vos no te das cuenta que es un chiste hasta que te das cuenta. Entonces, por ahí se me vienen a la mente ellos dos. ¿Era Hugo Arana de matrimonio y algo más? Y cuando hacía Hugo Araña me encantaba. El chiste de puto digamos. El hombre de Hugo Araña. Sí, me gustaba, estaba bien el personaje que hacía. Es lo mismo, el humor que hacían ellos en realidad es interpretar el guion que le tiraba Hugo Moser. Sí. Cosa que por ahí el humor que hacía Sofovich era diferente. Está cómodo lo interpreta a cada quien. Era más del culo entangado. Está cómodo lo interpreta a cada quien. Qué gracioso ese culo. ¿Me entiendes? Sí, sí. Sofovich siempre tiró a eso. Hugo. Carne. Están los hermanos Sofovich, los dos. Sí, sí, pero el que llevaba la batuta era Hugo. El padre, el padre. Hugo en teatro. Claro. El Gerardo en la televisión. El Gerardo estaba más en la timba. Politics. En la timba y todo eso, ¿no? Metían todos esos kilómetros. Tenemos más mensajes, a ver. Déjame ver por acá. El 80, el majestuoso Johnny Tolengo. Johnny Tolengo. A mí me encantaba Johnny Tolengo. Mi madre me compró el anteojo de Johnny Tolengo. Era volante, era de plástico. No, yo no le podía pedir mucho a mi viejo porque era una época donde si te iba bien, te iba bien. Si te iba bien, más o menos, te iba más o menos. Y te ajustaba, pero sí, amaba. Bueno, Johnny Tolengo tenía, bueno el actor. Calabro. Calabro. Tenía personaje del Contra. Sí. Tenía un humor especial. Sí, 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 sí. Era como Diego Pérez en El Insoportable, pero... No, Diego Pérez... Era como de baje cultural. Tenía más barrio, tenía más barrio, ¿no? Los dos hacían el mismo personaje, pero Diego Pérez para mí era demasiado directo. Demasiado así, que se iba al choque. Están buenas las del Insoportable cuando iban a Estados Unidos, tipo con... No sé... No sé... Simo y Garfunkel... No... Se iba a comprar todos los tildes, ¿cómo eran? Ah, sí, 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 sí. Que se lo comieron a uno, se lo comieron, ¿no? Además creo que tuvieron que comprar a Andrés ya también. Uno de los tildes se manducó uno, ¿no? Se lo retó uno... Se lo retó uno... Se lo retó uno... Volvimos con Johnny Tolengo. Sí. Yo creo que ese personaje es una parodia, un chiste de la... De la moda o de la música de aquel entonces, ¿no? O de la frivolidad, mejor dicho. Sí, prácticamente. Sería un personaje ideal para todos los tiempos, para hoy en día más todavía. Porque sería todo un... Un pomelo. Bueno, él sí. Sí, sería un buen personaje para esos tiempos. Parecido. A partir de... Más o menos, ¿viste? En la manga, no sé. Claro, ni idea, pero... Padre tenía mucho glamour. Claro, claro. Los anteojos, los tapados y el bailecito. Lo que pasa es que parodiaba eso. Parodiaba todo lo que pasaba en el momento de ese. A la frivolidad parodiaba. Y la gran... Creo que él conoció demasiado por dentro de la industria argentina de la música. Entonces, como que... Hizo esa parodia y a veces aprovechó para ganar plata en base a eso, ¿viste? Como diciendo, bueno, y si ellos quieren esto, vamos a hacer esto. Y hacían todo el trabajo de Johnny Tolento. Ahora, ¿qué es? Está bien, también los meninistas. Sí, meninistas. Sí, meninistas. Sí, meninistas. Sí, meninistas. Sí, meninistas. A menin le gustaban... Sería como el Ricardo Ford de los principios de los 80. Un bionero, no sé. Sí. Yo sé que a menin le gustaban dos cosas. Los autos rojos y las rubias. Era nuestro Hugh Hefner. El cargo de la referencia. Era el Tony Stark de... El track era. De Naniaco. ¡Ay, meninés! A los autos. Es necesario, dijo. Para el que no recuerda, en un vivo pusimos ese video. Sí, nos lo dejaron. Y nos lo dejaron en YouTube. ¡Como a este! ¡Mario! 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 ¡Youtube Menevita! ¡Youtube Menevita! ¡Youtube! Era YouTube. ¡Mario! ¡Mario! Lo patentó. Me patentó ese video donde se mandó esa frase. Y dijo. De acá vivo en el 2020. ¡Van a seguir odiado! 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 Y lo voy a re cagar. Leonardo Medina que está mencionando. Todo por dos pesos nunca más hubo un programa humorístico así. Y yo me vencí todo por dos pesos. Al siguiente me viene a la mente cha 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 también. Dos extremos. ¡Obvio cha cha cha! ¡Pero odio! Para mí la... Aguante cha cha cha. Absolutamente. Es la mayor empresa del humor para mí. Del humor argentino. Esa es la mayor empresa que hay. ¿Por qué? Por todo lo que mencioné recién del humor directo así. No es... A mí nunca me gustó el... ¿Cómo es el casero no? Sí. A mí nunca me gustó el casero como humorista. Yo llegaba unos martes a la hora de cha 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 y apagaba todo. Miraba cha cha cha. Ah, yo me sé que apagabas todo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Era el momento de ver el casero digo. Bueno y la antípode de cha cha cha. Pero somos una bocha esa es la frase. Y la antípode de cha 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 es justamente todo por dos pesos. Sí. Sí. Que siguen teniendo momentos de idiotas. Pero yo no me digo. Usted es pensada. Bueno. Yo creo que... Sí. Después de cha cha cha. Decime si casero hizo otro hit. Chimauta. No. Chimauta. Chimauta. Ahora. Pisa conmigo. Ahora. Después de que los humoristas de ahí supongo que habrán sido como no valorados por el mismo casero. Salieron actorazos. Salieron de ahí. Actorazos salieron. Y triunfaron más que casero. Sí. Nada. Y cuando salió todo por dos pesos te das cuenta quién trabajaba. No. De ahí casero tuvo no sé cuánto tiempo parado hasta que hizo la de... No se recuerdo. Que hacían. Como era un psicólogo. Que hacían terapia. Vulnerable. Vulnerable, ¿no? Está buena, loco. Se metió ahí. Pero ya... No. 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 Nada de él. Te digo laboralmente. Después se lo vio recién. No. Pero como producción. Porque Chachachá era una producción de él. Se jactaba. Era la idea de él. A ver. Eran toda gente que era del Paracultural. Eran todos tipos que laburaban a la gorra. Y un día dijeron. Che hay un espacio en América. Vamos. Vamos a laburar allá. Y salió improvisado. Y salió. Y salió. Y le hicieron en total. Fueron tres temporadas de Chachachá. Y una temporada desde la cabeza. La primera se me va a dar la cabeza. La primera se me va a dar la cabeza. Puede ser un tres Chachachá. Eh. Manu. El hombre de la somensa de hierro. Eh. Manu. Manu. Un personaje. Ahora mirá. El Majalma. Minujín. Junto con Chachachá y el otro. Me vino a la mente también Juana y sus hermanas. Que también. Que era genial. No lo soportaba. No. Me encantó. Era Juana Molina. Para mí es el tipo de... Una mujer cruzó en la calle. Son cosas más raras. La puta madre. Sí. No es el teléfono. Se ha seguido. No. Juana Molina tampoco. Juana Molina me la cruzé. Dios mío. El que sí después me encantaba era... Eh. Fontoba y Gisbord. Eh. Si. Yo ahí te defiendo a Fontoba. Si. Fontoba si. Ginsburg. Ginsburg. No. Ginsburg lo que tiene es que... Te hacía reír. Eh. De repente con alguna anécdota tuya. Él la acotaba. Era el tipo del remate. Era claro. Era acotador. De Freddy del equipo. Gracias. Me dimos lo mismo. Fontoba se fue este año, ¿no? Fontoba se fue este año. Hace poquito. Hace poquito se fue. Eh. Un genio total. Sí. Y era el chico cuando miraba eso, eh. Me hacía que era la risa. Bueno. Yo creo que por eso el... ¿Cómo se llama? Valoro más a los artistas. Porque hoy en día puedo llegar a ver a esos artistas de tipo como Fontoba y demás. Los veo y me hacen reír de la misma forma. Veo a... Juana Molina o veo a... Casero. Casero. No, la verdad que no me río. No, no me puedo. No, es que no hacen humor ahora. No, no. Y no... Así veas lo que hicieron en su momento. En su momento de Gloria. No. Yo no. Así que bueno. Acá más que lo disfruto porque me acuerdo de los pelotudos que era en ese momento. Eh. Dieciséis, diecisiete años y me encantaba. Era del culto. Acá en Val Morales, ¿dónde está? Siempre está metiendo ahí el dedo. Dice que el mejor humor de los noventas. Show match y video match y ritmo de la noche. Yo te puedo... La época de la chitavicio. Crédito parcial. Yo te puedo decir que... Yo te puedo decir que sí. ¿Quién es lo suyo? Que es verdad. Pero, no por todo el equipo y mero por Tineri. El único bien que había hecho en su vida fue conducir el video match. Fuera de eso no sabes hacer otra cosa. Pero yo te... Claro. Lo que sí creo es que estaba bien rodeado de gente creativa. Me acuerdo siempre de los reporteros... Fena y... Fena es un señor músico. Bueno, justamente estaba... Fena es un señor músico, compositores, el chabón es capo. Y bueno, después de los otros... El otro reportero, el que era más... El peticito. Sí. Eh... Se llamó a hacer algo de acuerdo. Pero sí, ese chabón te puede ser la lua hacer de... Televisión de verdad y también lo rompió. Que no. No, no, no. Tenemos a Cris Tamayana. Nos dicen buenos domingos. Hola Cris. Muy bueno, buenos domingos ahí. Ahí tenemos a Cris también, a PNP Game. ¿Cómo están gente? Bueno, ya saben. Si quieren compartir, nosotros no nos molestamos. Nelson Marino también. Nelson Marino también. Saludos. O si quieren mandar un audio, ahí también tienen el número. Y bueno, hoy también es un podcast que tratamos de hablar sobre lo que es esto, la cuarentena, sobre estar encerrados y algunas noticias más que surgen. Por ejemplo, como la tele de los 80 y los 90. Así que... Un revival, ¿no? De toda esa época. Ahora... Precisamente no es noticia, ¿no? Pero bueno. Ah, bueno. No es noticia, pero bueno. La charla es interesante. Pero es como que está volviendo todo el tiempo, los 80, los 90... Y es porque no va... Vos crees que... Porque hay una mierda ahora. Ahora hay una mierda. Ahora hay una mierda. Entonces... A ver, fíjate que hay un cable. Y ponés el volver. Comentando esto del revival de que todo vuelve. Vuelve juntamente el Disney con la Sirenita, pero en versión negra ahora. Sí, sí, sí. ¿Pero si es la parte de Sirenita o la parte...? No. ¿La parte humana o la parte del pecado? Es un pez con culo de negra. La parte humana, o sea... Ahora yo digo... Un muestro de sirenita. Si vuelve esa Sirenita. No, no, si vuelve. Si la hacen ahora. Lo siguiente, ¿viste algo? Que te estoy lucrando con esa Sirenita. No con la vieja Ariel. Con la colorada, no. No, no. No con la nueva. Que la borren totalmente en la anterior. Y que hagan todo con esta nueva Sirenita. Bueno, pero... No, pero... Estás hablando de lo políticamente correcto. Y bueno, Disney ya... Sería... El mundo... Tierra 2. Una cosa así. Como el Hall de Lord Norton. Hay muchas empresas que se toman muy en serio esas cosas. O fanáticos que se toman muy en serio de no hacer su play. Hacía una versión... Claro. Y otros que le chupo un huevo. Basado en... Sí, no. Y te tiran una Sirenita Negra, un pinocho de adamantium. Pinocho de chapa. Y ese tipo de cosas. A mi me hubiese gustado, yo vi Dumbo, no es mala película de Tim Barton, pero no es la mejor de esa. Tu hubo todo el poder del mundo para hacerte llorar hasta... Dejarte eso. Ves una película que yo por bien la vi porque digo, pará, es Dumbo, si, pero es Tim Barton. Y en que momento apareces en Johnny Depp? Es un Dumbo. Es el Dumbo. Es un Dumbo maquillado de negro, los ojos negros, rata y babacha. Bueno, antes de que pase todo este quilombo de que lo saquen a Tim Burton de lo que es Batman, de la producción de Batman, él tenía pensado meter a un Robin negro. El actor este de donde están las rubias y demás. ¿Eh? ¿A ese? ¿Al Wyant? Sí, no me acuerdo a quién era. ¿Margon Wyant? Al que allá era el actor de ellos, no me acuerdo cuál. ¿El que hizo Cestillizo? ¿Requiem? Puede ser. Bueno, entonces no estamos tan... Esto no es tan de ahora, esto ya es de Andes. Las más decisiones de casting. No, las adaptaciones. Y ahí es donde creo que arranca todo el tema. A ver, usted que es un tipo de cine. Usted que es un tipo de cine. Yo te digo, elegí la película que vos quieras y hacerme la mierda. Al estilo que hace esta gente. Casablanca. Casablanca. No, ya lo hizo. Ya lo hizo. Ya lo hizo. Los Simpsons ya lo hicieron. ¿Qué película agarrás y hacés mierda? No, pará. ¿Por qué? ¿Porque obvio? Porque Ami, digamos. No, no sé, no sé, porque vos te grabaste un pelote y dijiste, oh, ya fue, Heidi va a caminar. Y la rueda de Heidi camina, qué sé yo, no sé, así. Bastardeada bien. Platémosla hacer. ¿Vos decís una película que se arruinaría haciéndola con parámetros actuales? Con lo que vos quieras. Hacé una mierda. Es muy amplio decirlo. Y bueno, tirame una. ¿A cuál? Poné, como dice él. La película que vos decís, le tengo bronca. Ay, la servició no de cagar. Esa es otra cosa. Es pelá. No, uno inconscientemente a la película que le tiene bronca, no la arruina más, la mejora, en todo caso. En todo caso es más fácil arruinar una película que uno ama. Bueno, ahí. Mirá que paradigmas extraños. Bueno, tirámonos, eh. A ver, yo te lo digo, una película que para mí es perfecta, porque está bien englobada en todos sentidos, es mentiras verdaderas. Tenés tres historias bien contadas. ¿Mentiras verdaderas? La de José Negri? Sí. Ah. Y es una película que cuenta varias historias y todo engloba, inclusive la acción con la familia, cosa que para mí nunca pega. Entonces yo creo que podría arruinar esa película. ¿De qué manera? Y sacando a la familia, pero en este caso queda bien. Embarazando a la hija. Ah, eso, ya tan extremo. Poniendo a la roca. Ah, eso se sabe. Ya se sabe. La roca es uno de los actores, entre comillas, no. Actores que se hizo con el tiempo, ¿no? Pero que lo odiás, pero lo odiás, pero decir, bueno, pero es buen muchacho, ¿viste? Sí, pero es la roca. No, le es roca, no. Ah. Tiene todo lo viento. Sí, no, tiene un poco de cosas simbolizadas. Ah, la película será de Ticket. Ah. Ticket mágico, pero ¿qué es por qué? Esa es mejoradía. A la roca. Dwayne Johnson, como se llama en realidad. Sí. Porque la roca dejó de ser hace rato. Ah, la roca Johnson. Lo bueno que tiene es que el chabón te da una película. Le pone toda la onda. Todo el tiempo. Eso es lo que tiene. Le pone toda la onda. Es una banda de... Acá el de Tardo Medina dice, está vos. La cagaron. Sí, bueno, pero eso sí. Sí, es verdad. Es verdad, para todos los fanáticos de Tardo. Demasiado. 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 ¿En qué película empezó a agarrar? Agarrar a Roddy. ¿De qué película? La amenaza fantasma. Acá, tiro acá, sobre la mesa. ¿Qué película? No, no, es episodio 1. Episodio 7. Episodio 7. Estamos hablando de la trilogía. Las 3 y las 3 van. Las 3, sí. Las 3 y las 3 primero van. O sea, las 4, 5, 6 y la 1, 2, 3. Se ven así. Las películas vas a ver que se ven de esa forma. No, estamos de acuerdo. Se ven. Episodio 4, 5, 6. Episodio 1, 2 y 3. Así fue como salió cronológicamente. ¿Eh? Así fue como salió cronológicamente. Después se ven 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, no. No se ve así. Si querés seguir la historia. ¡No se ve así! ¡No, puta loco! Vos tenés que primero entender a conocerlo a Roddy, siendo lo que es. Y después lo ve como se puede. Pero ¿por qué el chabón llega a ser lo que es? Lo que pasa es que yo no estoy acostumbrado a verlo. ¿Qué tipo de época ya desees? Yo nunca, ¿sabés? Nunca avís el maratón de ver, mirá, tuve oportunidad de ver la primera, la amenaza del fantasma y todo así, la primera, la segunda, la tercera, en orden. Sí, historia. Porque me resultaría medio chocante de ver de repente buenos efectos especiales para esa obra, ¿no? Y después una puerta que se abre con dos tipos de un costado. Sí. ¿Sabés qué lo veo así? Mi sobrina, la Rubí, vio episodio 1, episodio 2, episodio 3, y después vio las 4, 5 y 6, y se dio cuenta. Se dio cuenta y me dijo, ¿por qué es tan, por qué cambio, qué bajo presupuesto? Me dijo, no, no había plata. Y bueno, imaginate, si nosotros lo hubiéramos visto en esa época, ¿no? De chico así, también hubiera sido un video chocante. Sí. Claro. ¿Por qué es tan plástico? Casi un humano. Pero bueno, sí, la verdad que la última, yo creo que la episodio 1, 2 y 3, zafan muchísimo más por el episodio, por causa, por efecto del episodio 7, 8 y 9. O sea, en la última película que salió, pasa algo que nunca antes había pasado, y es que aparecen animales reales, verdaderos, son unos caballos, que montan caballos arriba de una nave, flasher, está buena la cosa, pero nunca antes, un caballo montando un caballo, claro, sí. Pero nunca antes se había usado animales de verdad, o que fingan ser. Otra, otra especie. Claro. ¿Son enanos? No, 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 era. Es muy lo que usar los enanos de verdad. No voy en el sentido de que son de verdad, de verdad, sino que no eran una especie inventada. Sí, obvio, sí. Sí, no, de verdad. Eso fue algo que. ¿Vos cuál rompe? ¿Cuál película rompes así? ¿De las tres? No, 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 de cualquiera. Dejemos a Star Wars en paz. Sí, de verdad, Star Wars. Te digo que desaparecería episodio 8. De Star Wars. Sí. O sea, para más que el episodio 9 haya sido malo, tiene su fanservice ahí, que de repente dice, ay, bueno, por lo menos pusieron esto. Pero el 8 fue una película malísima, malísima. No dicen que la 9 es peor. Pero tiene ese fanservice que de repente vos te lo puedes bancar un poquito más. Eso es lo que yo le digo. Y como que el fanservice se paga por separado. El fanservice se paga por separado, obvio. Vos vas a ver una película, vos vas a ver Transformers porque son Transformers. Sí. No te importa la historia porque yo sé que te la van a cagar y viste que toda la trilidad de Transformers se basaron más en los humanos, en la historia de los humanos, que en la historia de los Transformers. Entonces, bueno, vos vas a ver ese fanservice igual que yo sé. Atento que puede haber un crossover de Transformers con G.I. Show, ¿eh? Sí. En el cine. Ay, puede andar bien. Bueno, va a haber un reinicio de Transformers, en el cine. Exactamente. Así que bueno, vamos a tener un crossover de He-Man con Jake y de Hologans. La puta madre. A ver, ¿se acuerdan que creo que al final no salió ese programa que ya había traído para hablar de James and the Hologram y la live action que salió hace un par de años? Sí. O si alguien no lo sabía. Salió una película también de la de Pu... iba a decir, Puci y la gativa. ¿Las gativa? ¿Las gativa melodicas? ¿Cómo era que se llamaba? Josie, entre Puci y Chà. Josie. Ah, del Puci y Chà. Exacto. Pero es vieja. Ah, yo lo la descubrí hace poco. Ah, a esa película le dio más respeto que a Jamie y di Hologram. Sí, es verdad. A esa película, si, vos podés ver a los personaje, los, los ves a los personajes que veías en los dibujitos, eh, pero Jamie y di Hologram es jala montana. Habría que salir una de Mandibulín. Creo que la película de mandibulín que era el tiburón baterista de mandibulín lo mandas al piti más mandibulín al piti olvidate mandibulita vos si lo que que película agarras y haces mierda y siguiendo esto que dice John de que uno amándola hace más percha no sé Terminator 2 que le cambia a Terminator 2 los rangs yo bajaba los rangs no por cagarla la película sino humildemente hasta el tema de los rangs los rangs nunca me terminaron de cerrar ese y algunos otros yo creo que de Terminator todos sabemos que John Connor tenía que morir todos queríamos que se moriera bueno John Connor de la 3 no ese si merecía morir eso merecía morir bueno en la ultima salió no si la narigona de Julieta Robert y Julieta se muere John Connor horrible si no mata ahora bien viste la ultima de Terminator no 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 John Connor chocolate de pochines ah al principio no mata si al toque como el horno ah la secuencia de la playa si si querés saber algo más me acaba de ocurrir una película que a vos John es la que vos deberías destruir yo no sé si nada no si porque yo la podría destruir fácilmente porque no me gusta pero sé que es muy querida popularmente que es el juego de manos de tijera es una película que yo la verdad Tim Burton haciendo humor político crítico de la sociedad para mí es pésimo pésimo es un modo de ¿qué le sacás? justamente el concepto que él tiene de humor hacia la crítica social no te acordás nada sos muy profundo yo estaba pensando en la ceja de Winona Ryder nada más pero no estaba linda Winona Ryder la ceja de mierda estaba linda no robaba no robaba yo me acuerdo que algo que me molestaba mucho de esa película era la recreación que hacía en el barrio que era todo casita de colores muy sueño americano es tan obvia esa crítica que no los videos son garros no era si con Amazon bandasita claro cultura de los 90 si pero justamente la visión crítica de Tim Burton era demasiado obvia y no es algo que mato un Robert Smith con él un Robert Smith con un problema digestivo rescatando aquí está claro rescatando una blondie en suburbio le hicieron a Casanova ahora la mamora le dice película diario de una pasión ¿qué la vio? ¿cuál era? no sé no me acuerdo yo no la vi pero ¿cuál era? mi hijo se llama Noah por ese personaje lo eligió mi mujer no la vi me insiste que lo vean no tengo gana de verlo es una historia romántica me la contó otra persona y me da que el chabón es lo más tóxico del mundo porque la piba cada vez que puede remontarla y cuando pega onda con un chabón de plata que más o menos lo va a tener bien reaparece y termina muriéndose en el medio de la pobreza le cago la vida no, no, no se me hace que el chabón el chabón no la vi porque le tengo idea ya ¿quién es esta? ¿quién es esta? ¿cómo se llama? Rachel McAdams y el otro pibito el de Driver Ghost Ghost exactamente no, no, no no, no tendría que ver la pasión para la vida tiene una pasión para muchas para muchas personas más para el público femenino es una película excelente si así que bueno lo comproba el nombre de tu hijo si cuidado me convencieron no, pero supongo que si para ver una para cuando estás en pareja y tenés que ver una película romántica creo que sería una película ideal no, pero es un rosa rosa que es el si ahí está no, eso madrano no, eso madrano lo dijo le faltaba metáfora al juego de manos de tijeras ahí va con la línea claro como siempre digo algo que es tan claro tan directo me aburre claro es verdad igual creo que no tuvo la por la idea que tuvo Tim Burton por los consejos y demás sino que porque mostró una estética que fue furor en ese momento y a quien no le gustaba la oscuridad de Edward y esa cara de boludo y la última película en la que se vio a Vincent Price vivo igual todo el mundo se enamoró de Tim Burton por Batman no sabía de eso no sabía no claro el padre el padre de Vincent Price fue la última la última película que se va a quedar con la manita así y se las pinchan y se las mierda las manos estúpido vos joven yo salí la de boleto la de boleto se la arruina de que le ponés play para mejorarla ah para mejorarla querés mejorar esa película hace la película de Jack Slater todo el mundo querés mejorar pero petejo pero petejo sacá petejo listo ahí hubiera venir a un McCary Culkin la cara ahora que mencionás McCary Culkin hay un chiste que veo todos los días en internet en un meme que obviamente yo no lo entiendo porque no que es esa que es una en la que él está muerto desde chiquito una película que hizo en la que se morió ¿el primer beso puede ser? el primer beso nunca a mí no la veo ni de chicas y todos hacen un buen beso y yo no tengo el chico los películas se pudieron tomar por hacer los cortecuditos cortecubano ¡cámenes! ¡ay chicos! encima tuvieron la oportunidad la tecnología el tiempo de la oportunidad de mejorar la película esa ¿los critters? si porque salió hace poco una critters ah si bueno buenísimo buenísimo viste cuando uno dice vamos a hacer una película es como dijiste vos ¿qué tal es una película te gustaria? no mira el productor de ¿qué tipo? es como la ¿te gustaría cagar? la tuya ah ¿la Twitter? toma te la doy es como la última de Depredador ¿no? una onda así es malísima necesito acordarlo no la última de Depredador es un la vi por parte así que es no creo que ella sea mala pero no para la generación esta ¿sabés que no fue mala? ¿sabés por qué? porque es un clásico videojuego de la película la última Depredador encima que justo ahora está por salir un videojuego de Depredador te das cuenta que fue una publicidad de dos horas tremenda porque lo te ve en esa película y después te sacan creo que se atrasaron con ese juego pero te sacaban ese juego y vendían vendían porque a todas las películas reconozcamos las películas que estamos distribuyendo ahora como el boleto mágico la primera vez que lo viste yo no dije que era mala creo que la vimos la vimos la vimos y no nos pareció mala yo no fui al cine pero vos ya era grande cuando tenías yo fui al cine yo fui al cine por la banda de sonido la banda de sonido explota explota era como la famosa película animada argentina Condor Cruz donde le ponés play y te vas para escuchar la música creo que el presupuesto ese momento era uno a uno Condor Cruz a los grandes de ahí ya se van a acordar calcular que haya sido la película más grande el presupuesto más grande de la animación de acá de Argentina poner un millón de dólares peso es que tuvo un millón de dólares 800.000 fue para hacer la banda sonora con músicos invitados hijos de puta después la animación se hizo a flash claro después no es tan malo lo que está haciendo Marcelo Castro que cobra 5 lucas por tocar un minuto del tema y dijeron 20.000 pesos y bueno ¿qué estudio de animación es barato de Argentina? llame a Gracia Ferrer ¿quién tiene teléfono en la animación Ferrer? y si estamos hablando de películas asquerosas llame a los mosquitos de Bougie llame a los ilustradores de la magic la receta la cucaracha de C.C.C. malísima llame a la bubo decimos que acá vivimos con Ciro que está acá las vemos y nos miramos y era malísimo la fuimos la fuimos de volver al video club que decíamos que no andaba mal ¿cuál? está mal grabado malísimo en cassette y no hacíamos mucho de eso por cierto no la gente de showroom los tomates asesinos dice los tomates asesinos los tomates asesinos la pasamos a la noche la pasamos a la noche la pasamos a la noche los tomates asesinos atacos tequilertomitos ahora hablando siguiendo la temática cine que al final siempre se termina enganchando pero viniendo más a la actualidad ya todos se habrán enterado que se liberó finalmente que va a ser el snethercat de la justicia no solamente eso sino que estamos listos para este tema y el operador si hay que ver si hay que ver si hay que ver el sonido si si como vamos yo no salgo de nada que tecnología ustedes pensaban que hicimos el gif shot todo ese de fondo nada más no esto estaba previto estaba guionado yo no sabía nada esto viste y por llegar no se puede tomar mate pegado no no y va a ver lo que iba a decir dentro de todo lo que todos pensamos que todos queríamos ver esta película yo cuando vi cuando la vi al cine salí y dije entretenida que es la misma sensación que me da el 90% de las películas Marvel entretenida salieron varios videos hoy vi uno de un pibito que contó todo lo que la película no tiene el tema de Cyborg el tema de como Flash viaja aprende a viajar en el tiempo hay un pibe que va uno varios está lleno está lleno por eso pero vi uno de todos esos que estuvo contando escena por escena haciendo una síntesis digamos de cada una de las escenas que quedaron afuera y el por qué y no las termino de entender por qué dejaron todas esas escenas bueno usted que sabe tanto hay mucho 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 quirambo que se armó justo en ese momento yo creo que principalmente fue justamente la salida de Zack Snyder que el chabón no pudo más y se retiró porque estaba muy bajoneado porque se había asociado la hija y después le agarró George Weedon que lo había hecho la primera de los Vengadores y la había hecho como le dijeron los inversionistas que la tenía que hacer o sea hacerla como la hacen los vecinos de enfrente viste hacerla a los Marvel necesitamos que tengan más colores vivos y que pasó todo lo groso que para mi fue Superman Batman que la tengo muy arriba por debajo del hombre de acero pero muy arriba igual todo eso eso chiste más casi pocos chistes porque tenía poquitos pero ese ambiente más adulto más oscuro se fue desapareció y es por eso que todos los que nos gustaron esas dos anteriores películas el hombre de acero y Superman Batman cuando vimos esto quedamos que onda esto es como verlo a Superman diciendo y si no me tienen fe y si no me tienen fe me lo vale y lo vale y remando contra la corriente como hago suele ser me lo venís a decir la misma sensación me produjo Mujer Maravilla que la verdad yo paso la vi una sola vez en el cine nunca más la volví a tocar esa de 1984 salvo el comienzo que el comienzo siempre está bueno pero es una cosa de que todas las amazonas en el comienzo siempre están buenas en sus películas no sé por qué no es sexista eso lo recuerda no está buena en todo caso la guía de la justicia la que salió finalmente defiéndolo siempre y yo en este estivo del primer día no los primeros 5 minutos lo defiendo a muerte me parece la gloria toda esa escena en la que te está contando que hay un pesar en el mundo nadie te dice nada pero lo sentiste explica bien la película así con imágenes exactamente que es justamente la muerte de Superman y me encantó esa escena pero a eso la defiendo bien ojalá que quede si igual creo que nadie tenía ya la idea desde el principio como iba a ser hasta el final creo que si bien iba como pasó que a desligar o sea que iba a dar la dirección a otras personas para hacer Wonder Woman Aquaman y demás iba a estar supervisado por él y iba a tener eso lo que la gente esperaba esa unión pero bueno como dijo John la gran mayoría de las producciones los productores que ponen la plata dijeron bueno necesitamos vender los números no daban nunca daban ellos tenían a Superman tenían a Batman y los números no le daban ganaban si bien recuperaban no daban plata no no con Superman Batman tuvieron una inversión creo que de 200 y pico y ganaron 800 o sea pero no los inversionistas los inversionistas ganaron un poco de un percentaje pero la gente que no sabe cuando se hace una película y voy a decir ganó 200 millones bueno un porcentaje va hacia de los inversionistas ese porcentaje a veces resulta mucho a veces resulta poco depende del consumo que haya en este caso de las películas de Batman y el hombre de acero y Batman vs Superman o B Superman el número de ganancia de los inversionistas fue muy poco por eso ahí empezó todo el quilombo si si es el recupero que todos quieren y aparte como que se puso de onda los mil millones tiene que tener mil millones si no la cosa no funciona no arranca y bueno también tenemos el fanatismo creo que la gran mayoría de los fanáticos de los fanáticos esos de los que conocieron a yo sé a Batman estos últimos años y vieron un Batman con una ametralladora que lo criticaron a Ben Affle muchísimo porque mataba a gente porque Batman no puede hacer eso o de repente Superman en honor a la verdad no mataba con la ametralladora con el batimóvil lo mataba claro quizás ya no puede pasar de repente capaz que le gusten más los cómics esos cómics viejitos de Batman sabía que Batman usaba armas también al principio y todo eso entonces como que a los fanáticos fanáticos se ponía así doblemente fanáticos no les molestó si a los fanáticos a los nuevos a donde esperaban que de repente sea otro otro Batman u otro Superman entonces ahí es como que empezaron a bombardear con esto de ahora las redes sociales de meter 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 como diciendo dedo abajo dedo abajo que bueno cansaron hasta los actores los cansaron y creo que en ese sentido y vuelvo a decirlo pero después de esto se reivindicó el personaje hecho por por Affleck salió a dar las gracias de que el público lo revancaba y que gracias a que sale esto hay un público que es el que se puso la mochila al hombro que es el público ese que de repente valoró y va a valorar el trabajo de Snyder que agarró y dijo bueno hay que apoyar a todos y yo siendo sincero o sea yo ya lo dije hace un montón de tiempo para mi el Batman de Affleck es el mejor Batman de cinematográfico o sea del actor real que existe y eso que yo amo las películas de Tim Burton y demás porque la verdad que fue todo lo que un Batman tiene que tener no solo es el mejor Batman también es el mejor Bruce Wayne las dos cosas coincidieron porque podríamos decir que el de Tim Burton fue el mejor Bruce Wayne ¿no? podríamos decir o que el otro ¿cómo se llama? que estuvo antes de Ben Affleck Christopher no Christian May podríamos decir que él fue el mejor Batman pero no mejor Bruce Wayne y así con Ben Affleck se dio que justamente fueron las dos cosas lo mejor tanto Batman como Bruce Wayne igual siempre decimos es crítica personal porque o sea es una opinión personal como yo justo coincido con John muy raras veces coincidimos pero bueno no sé los demás tengo miedo cuando ustedes coinciden tengo miedo son unos comandones de gente que ama a Christian Bale que dicen que es el mejor Batman ama la trilogía y demás y bueno es así Christian Bale peleaba con los codos digo nomás comento es imposible pero bueno peleaba con los codos cosa me llama Michael Keaton también ni se moría Keaton tenía el traje re duro los primeros experimentos de latex para ese latex después de ahí la que hizo el traje la que hizo el traje de Batman la que hizo cosas así de nuevo lo que hicieron cosas así de nuevo Pirelli en la última de Matadero hicieron el canto de Batman la filestone en la última de Batman de Christian Bale en la secuencia de pelea a lo último casi se está pudriendo todo ahí con Bain en los juicios populares todo eso estaba demasiado coreografiada la peli era muy trucha loco yo me acuerdo que lo vi y dije loco esto que de los 60 no era como parecía esa parte de frente el lo yo 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 lo lo estaba buscando a Dizzy a como llamar al dragón boludo por ahí la tercera ¿no? la de Bain la de Bain la de Bain ¿no? si somos el dios boludo si somos el dios ¿te puedo aparecer? por su pollo y encima la otra que repasó el vaso cuando fui al cine cortaron en la mitad la película para descansar ay dios nunca me había pasado eso mirá que esquivaba esas películas se las daban y te cortaban así la mitad oh no igual sabemos que no es para descansar es para recaudar si obvio ¿qué decías? ponía comprado a Pachoclo ah que no es para para descansar ese corte ah de leo los mensajes Leonardo dice DC tiene que hacer más películas como The Joker con más presupuesto y no copiar a Marvel ya se hizo algo parecido aunque tenía un poquito más de X que es Watchmen eh Shazam Shazam cuando se hizo Watchmen en ese momento ¿era de Sella? ¿en qué año fue que compró Dark Horse? no vino después ah Dark Horse si 2000 y pico ya era de Warner y Amber dice yo vi la película Batman de los 90 en el cine me encantó fue lo más grande la masca de la asesina creo que era la masca de la muerte bueno la masca de la muerte la animada si buenísima ah estamos igual hubo varias películas pero supongo que se referirá a esa o capaz que era de Bortum la dos la dos la tres no bueno yo con respecto a eso lo que decía de que tienen que hacer más películas como The Joker yo creo que esa película es esa no más si no tiene que haber no tiene que haber ninguna otra más no se quien dijo por ahí que querían mezclar a a la Harley con encima así la Harley la Harley con el con el Bromas no igual es imposible esta noticia del del Snyder Cut o sea que es muy temprana y van a escuchar rumores de que o videos que van a decir posiblemente este actor o posiblemente no chicos todavía no cuando salgan en medios oficiales como hizo este vivo porque transmitió en vivo la película así de Snyder y al último hizo todo aparecieron hizo todo este ¿cómo se llama? video chat en todo caso podemos especular lo que queremos claro hay mucha gente que especula y dice bueno va a aparecer Harley Quinn va a aparecer Charles Leto como Joker es más hasta se decía Ryan Reynolds como este ¿cómo se llama? con el interno verde también estaría bueno sería flashero pero estaría bueno deberíamos hacer igual esos videos para tener muchas vistas porque a la gente le gusta eso es muy diversos muy diversos Franchella es nadie lo llama a Franchella para protagonizar un programa vistas así claro como que dijo podríamos mentir la gente se lo cree capaz le gusta a la gente chicos Acabo de llamar a Darín para ser el personaje que le faltaba ¿cómo le dices? ¿sabes qué? Darín va a decir que no le va a decir que no a Darín Darín no corresponde si porque le va a decir che tenés que ser de narcotraficante latino y va a decir ¿por qué tengo que ser de narcotraficante latino? ese orgullo para que no sabe cuando se hizo hombre en llamas y que vieron al enemigo al malo de hombre en llamas era el cantante como se llama Mar Anthony Mar Anthony Mar Anthony antes que llamen a Mar Anthony llamaron a Darín a Darín y Darín que dijo que no porque no representaba al mafioso entonces ¿qué te pasa hijo de puta? es mal le suplicaron supuestamente dice no sé así dice él después le voy a llamar a Darín y llamándale el próximo video es la llamada de hola ¿quién sos? ¿quién sos? ¿quién te dio mi número? ahora no arrancaste no agarraste el viaje para trabajar con Denzel Washington y después hiciste esa película de mierda de cine independiente acá ¿cómo se llamaba? la que era claro que Susana Jiménez presidenta boludo en serio ¿no viste esa? es una película muy de mierda no me acuerdo el nombre te juro lo voy a buscar tiene un nombre muy chato si querés buscala es cine independiente tres pibitos dicen bueno vamos a ir a una película así pero no alcanza para tanto bueno contratemos a Darín después si la película es una mierda no importa porque la onda es tener a Darín en la película los tipos lo contratan hacen unas escenas muy de mierda donde siempre el único actor que hay es Darín y bueno se las cuento lo terminan matando a Darín Susana lo mata lo terminan matando termina matando a Darín y empieza toda una matabola en Argentina donde está Darín donde está Darín donde está Darín hay escenas del 2001 cuando se pudrió todo la calle corriente toda cascoteada prendida a fuego bueno donde Susana Jiménez es la presidenta de la Argentina y se pudre todo porque no aparece Darín escena final es como la de los superagentes estos tres pibos corriendo por entre medio de los cascotazos en la calle corriente Darín murió porque se prestó esa película de mierda y le hicieron una propaganda y medio ¿no? en la versión de la anime ¿no? en la versión de la anime ¿cómo hicieron para llegar a ver eso? ¿cómo hiciste para llegar a ver eso? yo no la compré a la película pero ¿cómo? yo soy un boludo con esa cosa entonces la 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 cada vez a volte de arena ustedes son demasiados amantes de Yankirandia no estamos hablando que Darín es un mal actor no 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 pero a ver si te ponés en exquisito para trabajar con ese bueno una mirada no dice nada ¿eh? es el mejor final de todo si vos pudiste estar ahí ¿y no lo hiciste por qué? porque tenés que poner acento y ganó un Oscar ¿entendés? ¿y qué hiciste? esquizofrenia o una cosa así se llama la película después le voy a buscar muy chota muy chota ¿sos especialista igual en mirar todas esas películas? el otro día vi eh hagamos una forno ¿no viste? querida fue a comprar ¿qué película de mierda? la vi también la vi esa buena no que viaja viaja al pasado y el chabón se hace no yo tengo los derechos de todas las canciones de los Beatles no no Emilio Dizzi siendo un tipo que se infla mucho los huevos viaja al pasado y Darío y Darío lo pilato boludo haciendo dejame enchar la bola coqui ¿ves por qué no podemos hablar de cine con vos? conmigo podemos hablar de mucho cine porque yo conozco desde la película muy buena hasta la muy mala bueno pero la imagen está en el escenario del corte de la liga de la justicia y vos estás hablando de Darío a ver a ver ¿como se une Darío? ¿como se une Darío? ¿como? y ahí te da cuenta como un universo es tan basto es que es sin palabras ¿te da cuenta? si porque es cuando llegues a tu casa te vas a cagar risa vos que te gusta el humor el humor para después hijo de puta perdí toda una tarda hablando de Darío ah cierto que estás en tu casa cierto que estamos cada uno en nuestra casa acuérdense que pueden mandar mensajes audios en lo posible vamos a estrenarles los audios ¿no le han mandado ninguno? documento manga de caleta al 11 30 86 75 72 y si no miren para arriba a los mensajes ahí arriba pueden mandarlo ¿si? nunca han llegado tantos mensajes como en este momento no para eso no para eso bueno esa fue la noticia de que todo el mundo estuvo hablando de esta versión que va a salir en el 2021 están todos muy relacionados yo quisiera contar porque se habló más de Darín que de esto si vamos a aclarar que no tenemos nada en contra de Darín si nada en contra de esa decisión claro yo digo ¿por qué queremos la versión de Zack Snyder? yo porque va a ser más oscura y más adulta y no va a haber chistecitos cada 3 segundos y porque alguna gente que conozco decía en su momento yo si veo DC porque quiero ver que se pudra todo esa era ¿cree que era yo? sí creí que era yo sí, obvio en cambio si vio Max yo siempre lo digo yo por más que haya consumido mucho Marvel chico y todo eso creo que DC tiene las mejores historias y los personajes más trabajados con historia, no, obvio personales y lo que no se vio lo que se vio en hombres de acero es que se vio un Superman bien trabajado y la gran mayoría no, la gran mayoría creo que no le gustó pero a mi me encantó la película de Sombra de Acero el desarrollo del personaje es mucho más cómodo y Batman y Superman me gustó me gustó más cuando vi la edición después de los 30 minutos más porque te explicaba mejor ciertas cosas y después fue toda una cagada porque agarró, agarró otro detector y todo eso o sea que fue un bajón un bajón tiró el brazo de Superman atravesando el pecho del Joker es más, si vengo al caso todavía cabe la posibilidad si el día de mañana hacen el hombre de acero 2 ver a Doomsday porque el que vimos no fue Doomsday fue una berracea o algo así la tortuda ni llamaba la otra en Doomsday claro la primera yo pensé un Doomsday bien a la cómica bien rocudo si bien rocudo, merenita, jorcita verde más o menos ponemos ya el verde por lo menos la bermudita verde el único final del día de la justicia ah si me lo he olvidado el nombre Stephen Wolf Stephen Wolf aparecía en el cuadrón suicida también iba a aparecer en el cuadrón suicida en Aquaman y todo eso y quedaba vienes a ver una película de lobo inventan Amber Heard por todos lados bueno la de Spawn dice que se estaba haciendo la de Spawn no, eh, peliculón ahí está con Spawn Rubio a Ryan Reynolds vos sabés que sería muy fácil muy fácil hacerla mal con lobo es más fácil hacerla mal que hacerla bien si lo pones a Danitreo no, porque la van a hacer como Deadpool Deadpool era muy fácil para hacerlo mal y lo hicieron muy mal y vas a decir como puede ser si esta buena Deadpool bueno esta buena por ahí las dos no tanto idiotizaron el personaje la primera esta buena pero la segunda no en vez de idiotizaron a Deadpool y con lobo van a hacerlo mismo yo creo que en la primera de Deadpool zafá la segunda si lo idiotizaron bastante desfenestran todo lo Argento vayan a tomar la bandina con su presi Trump bloqueala la verdad que esta sola la verdad que esta sola tiene un moderador ahí bueno Deadpool tiene razón a mi creo que el impacto que causo Deadpool fue porque nunca se vio tan masivamente un personaje así pero el guion de Deadpool pero el guion de Deadpool la primera es malo, flojo se lo salvó este impronta de hacer ese personaje que habla que habla al espectador que se bebe mucha sangre que putea y todo eso como Olmedo al Olmedo un montón de historias como el de X4 y demás entretenidas de Deadpool hasta historias personales hicieron la tipica de que voy a salvar a mi amada teniendo la posibilidad de hacer humor negro no hicieron humor negro y cayó en el cliché de siempre creo que salvó la pelicula el chiste de Link Biscuit en el puente te daré lo que Link Biscuit le hizo ah si fue muy bueno fue un enganche para quien entendía el coso estuvo bueno que me dejaron a King Park en ese momento a King Park porque era Link Biscuit o Link Park se generó ah si estaba esa confusión podía ser alguna de esas ay o de Link Biscuit creo que bueno eh eh vino ahora la edición esta de la Liga de la Justicia creo que que dicen que va a durar 4 horas dice que va a durar 4 horas separada en 6 partes como yo lo están diciendo 6 capítulos yo preferiría 2 capítulos esta? si porque la van a sacar para ganar gente en la plataforma HBO Max cuantos duran? 6 capítulos de 4 horas en total 4 horas en total 6 capítulos pero es una le dijeron necesitamos ganar la Netflix y necesitamos hacer un montón de otras cosas más plata y bueno vieron la oportunidad vieron que mucha gente pedía esto vieron que hasta los mismos productores y demás de SNED pedía también porque ya hace rato estaba diciendo y que Warner creo que le dio este mimo pero un mimo como con mera culpa porque sabían que se mandó una cagada tremenda con las películas anteriores y dijeron bueno vamos a darle con tal si les va bien bueno a raíz de este éxito ya están pidiendo que se libere la versión de liberada justamente de cosas de cuadrón suicida de cuadrón suicida si que voy a decir para que arreglar para Warner yo solo lo defiendo que para mi Jared Leto fue un excelente joker fue casi uno de los mejores superior a Nicholson este a si superior a Nicholson después a ojo a lo que vas a decir porque tirale cerca de tu casa a y superior a que mas a Ledger no ahi fue igual ah ah Fue igual pero porque fueron distintos, pero siempre decían que Jared Leto fue un pésimo Joker, para mí fue excelente, tuvo de lo mejor, porque entendí cual era la idea de ese de Joker. Igual la gente, yo siempre digo, la gente no consumió el Joker de los 52, la gente no conoció al Joker de los 52, conoció el Joker de la serie animada de Batman, conoció el Joker de los 90, hizo Tim Burton y demás el bromista, no conoció el de los nuevos 52, y el nuevo 52 era este mafioso que mostraba. Igual había varios Jokers en el 50. Si, pero el que más estaba acá en la intercusión era este, el que de repente. Por lo menos no el Joker de Batman del futuro, el Joker Rastafari enano. Rastafari. Igual hay opiniones, como decimos, para muchos les parece que fue malo, está bien, aparte se justifica que creen que sea malo el personaje, porque no se le dio el tiempo necesario para que muestre su verdadero potencial el actor, mostraron claro, encima que lo pusieron en una película, que no era... A eso iba, como vas a poner un personaje tan zarpado, porque se puede desplayar para todos lados. Convivo con una persona que odia al Guasón, porque es un sociópata, sobre todo cuando le quise hacer ver la película, la broma asesina, la animada... Esa es muy para la gente de culta. Y bueno, en la previa, en la que Batman tiene ahí como un affair con Batichica, dice, ¿cómo puede ser que este hijo de puta se caiga de risa con el tipo que dejó paralítica a la piba que se estaba comiendo? Es un personaje que no lo tenian que haber metido, en Escuadrón Suicida se lo podría haber nombrado, nada más, pero si lo vas a meter lo tenian que incluir pero con todas las luces. Y lo pusieron a medio pelo. Creo que se usaron como gancho para atraer gente a Escuadrón Suicida. Que es necesario la razón, te parece, ¿no? Si, no, no, si se lo nombraba, si lo nombraba o aparecía medio de perfil en alguna escena como que esta el Guasón, existe en ese universo, si garpaba, pero si lo vas a poner, lo vas a poner a media y... Como en la simbiva de Rocky, en vez de ponerlo a Apolo completamente lo nombran. Claro. No lo pueden poner. No, pero no lo ponen, no ponen imágenes de él, por el problema que tuvo con el Thor. No, 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 a eso me refería. No, no, pero igual en guión, lo que es el Guasón no... Armado o algo así, capaz que salvaba. Igual Escuadrón Suicida también fue armada y desarmada, igual que la Liga de la Justicia. Bueno, fue en el mismo momento que se peleaban por el tema de decir, bueno, necesitamos que la película sea más para chicos, necesitamos que brille más, que sea Marvel. Entonces, bueno, agarraban ustedes, la gran mayoría que vio esta película, sabe de que el primer tráiler de Escuadrón Suicida, nada que ver con lo que después fue el segundo tráiler, y que después se vio en la película, o sea acá es muy diferente. La mejor película argentina de superhéroes, Sanitran. Ah, Sanitran. Sabes que la vi una sola vez y la vi en mala calidad, después nunca me gusta más si, lo pude ver. A ver, acá, Erika Cono dice algo que tiene algo de razón, dice, no se aburran de los mismos héroes villanos de siempre, y sus mil versiones, bla, 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 bla. A ver, esos héroes que son temas muy profundos eso de tocar. Los héroes superhéroes y villanos, no se digo. Tienen 80 años. Sí. Ya son más populares que, no sé, no se me ocurre otra cosa más popular. Entonces, es como que representan la suma de las ideas creativas de hace 20, 30 años atrás, con las actuales inclusive. Entonces, no pueden aburrir, porque siempre son actuales, y hasta futurologos, mejor dicho, puede así decirlo. Entonces, por eso no nos aburrimos. El shocker de ahora, se puede hablar del mismo shocker de hace 20, 30 años atrás. A ver, ahí ya tenés que apuntar a qué público le vas a dedicar tal o cual película. Sí. Vos ponés, no sé, enfermito como nosotros y como la mayoría que nos sigue. Vos decís, vamos a hacer una película de Superman, a ver qué villano lo metemos. Y podríamos nombrar un montón, pero vos lo tirás a la popular y te van a nombrar dos, tres. Entonces, cae siempre en esto, del mismo héroe contra el mismo villano. Sí, sí. ¿Entendés? Te dicen, tiramos una película de Linterna Verde, ponele que ahora se quiera resarcir con la cagada que hicieron y hacen una película de Linterna Verde. ¿A quién meten? Que no sea siniestro. Y la mayoría no lo conoce a siniestro, como el... En el caso de Linterna Verde todos conocen a Linterna Verde, no conocen su mundo, su lore. Claro. Igual creo que acá hay algo que la gente...Perdón, pero por ahí con Flash, con la serie Flash conocés un montón de otros villanos. Bueno, el tema es este. Es cuestionable la serie de Flash. No, no, pero a ver, yo estoy diciendo de conocer, de conocer los villanos. Sí. Conocer los nombres. ¿Qué villano vas a poner? Y se te ocurren tres. Si le vas a lo popular, tenés tres. A lo populares. Si hablamos de Batman, ¿Qué villano vas a poner? Y tenés cuatro, cinco. Bueno, esta conversación, lo que vos decís, le aburre a la gente que no consume cómics, no consume cine. Claro. Y cree que toda la vida ha sido esto y que, en realidad, la gran mayoría de la gente que tiene treinta años, esperó toda una vida. Claro. Esperó toda una vida para poder ver en el cine una película de esta, de Spider-Man, de... Yo hablaba mucho de eso. De Batman. Y todas esas cosas. Yo hablaba mucho de eso. Entonces, creo que no se entiende la magnitud para los fanáticos de los cómics. Para los que ya nacieron con esto, las películas, que las vieron. Y para nosotros es algo que todavía es muy nuevo. Es un nuevo que te decimos, bueno, esta película se hizo mal, bueno, hagan otra. Y capaz que para un pibe, que de repente tiene cinco años, y cuando salió la otra, que ahora estamos diciendo, va a tener doce, es toda una vida, va a decir, toda la vida, ustedes hablando de Spider-Man. No, para nosotros no, no. Porque somos grandes y esperamos cinco años para que salga otra y que sea la mejor película de todo el mundo. Bueno, pasa eso. La gran mayoría de la gente no entiende el nivel que nosotros tenemos a la hora de poder hablar de lo que son super-hers y todo eso. Si, tenemos conceptos de que existen millones de otras historias más, millones de historias. Y hablar. ¿Me entendés? Pero amamos, yo amo a los cómics. Así como vemos las películas de super-hers de ahora, también nos fumamos las viejas, las pésimas, maldísimas, como Capitán América del 90 al 21, está borrada de la existencia, la niegan todos los maravillanos, pero existe. Está. Entonces. Es como tres. Capitán América. Las de Punisher. Las de Punisher que tal. Punisher. El rubio de Rocky también. Claro. La de esas de Punisher. ¿Entendés? Hay cosas que por ahí, como decimos, nosotros que venimos ya consumiendo de esto, de que estamos esperando que hagan una película como la imaginamos, como la hiciéramos nosotros. Hay veces que le cuento, le cuento a mi mujer, por ejemplo, el primer día, que por ahí, como decía recién, el tema de la serie de Flash. ¿Si? Que bueno el tema de los villanos, no se yo. Pero en cuanto apareció el padre de Flash, y que era el Flash de los 80, yo tuve una elección. ¿Entendés? Estaba ahí aguantando el... ¿Entendés? Y lo mismo cuando el capítulo de Superchica, aparece la Superchica de los 90, es como que te hacen un mimo al fanático, tirando esas pequeñas boludeces. Cuando salió la nueva película de Evil Dead, la nueva película de Evil Dead, estoy hablando hace cuantos años atrás. Yo me lo hablé antes que yo, y me dijo, mirá hasta el final, mirá hasta el final, que te vas a mear. Y yo la miré, entretenida, así, sangre, sangre, y cuando aparece Ash, le digo, groovy, así, no, valió la pena todas las dos horas de película que... Porque quería ver ese personaje y quería verlo así. Así, después la serie de Ash vs Evil Dead, me encantó, salvo el final me dejó como un cuchillo de amor. Pero es eso justamente, conocemos al personaje, y toda la evolución que ha tenido, y hay veces que te dejas, ay, le hubieran hecho un poquitito más, es por eso que no tiene que hacer una película de volver al futuro. No, hay que hacer una película de volver al futuro. Otra cosa, también entendemos la importancia que tuvo en su momento. Sabemos que no es un personaje descartable, por más que ahora lo repitan y lo repitan y lo repitan. Bueno, mirá, aquí Maydana dice algo que tiene razón, igual los personajes evolucionaron con el tiempo por más que se repitan, obvio, es así. Por más que se repitan, que uno vea que salieron como 10 Spiderman, 10 Superman, 10 Batman, evolucionan de tal forma. En los cómics aparecen escritores nuevos, dibujantes nuevos, que aportan mucho a lo que es las nuevas historias, las nuevas tramas. Entonces, claro, uno como fanático acepta o no acepta esas cosas. Y mayormente lo acepta y se da cuenta que existe un nuevo Batman con una nueva identidad, con un nuevo propósito. Como de repente el Caballero de la Noche salió y todo el mundo le volvió la cabeza. Porque no era el Batman que consumíamos normalmente. Era yo un Batman decaído, un Batman más violento, un Batman que de repente decía las cosas como se tenían que decir, era una crítica social. Pero tiene todo esto que ver con el escritor que está detrás y tiene que ver con la sociedad que está atrás. Entonces, sí, los personajes y los cómics evolucionan y que no lo notan la masa de la gente, no lo notan los fanáticos. Los que ya tienen más historia de encima. Ahora, si vos sabés que hay que tener los recursos, porque los recursos están y es obvio la cantidad de efectos que se pueden poner. ¿Por qué no basarse en los guiones de las películas animadas? Que las películas animadas no dejan nada suelto. Las películas animadas de lo que es DC por sobre todo, cuentan historias que son tanto para la gente más joven, que conoce el personaje hace poco, como para malos fanáticos. Y la historia en sí tiene un principio, tiene un final que termina bien. La historia se desarrolla bien. ¿Por qué no agarrar ese tipo de gente que hace esos guiones y no darse el lujo de decir, bueno esto lo voy a hacer así tal forma, yo que lo meto pero que parezca más un áncer o jugarlo un poquito más con esa. Está la expresión de los que ponen plata. Exactamente. La animación no tenés a los de traje ahí mirándote a ver qué hacés, qué no hacés y cómo lo tenés que hacer. En cambio en las otras sí porque pusieron mucha más guita y es así. El presupuesto más grande creo que también por más que en Estados Unidos haya toda esa corporación de madres que se la pasa mirando la tele para decir qué es lo que tienen que ver sus hijos y qué es lo que no. Los productores de la serie, de la animación de Warner, tienen más libertad para desarrollar. Si bien no son fieles porque siguen siendo adaptaciones a los cómics, tienen más libertad y eso es lo que se nota. Y lograron hacer un universo que la verdad que es para aplaudir de pie. ¿Y cómo lo terminaron encima de esta última? Para los que no vieron salió hace poco la última de animación de DC que es de la Liga de la Justicia Oscura. Y bueno, es el final. Vendría a ser casi cuantas películas, diez películas. No, más. Más películas animadas que tenían unión. Y que lograron hacerlo que de repente las películas Light Option de DC no pudieron. Que es hacer un universo y dejarte feliz con el final. Lo único que es cuestión de la última película fue que debían haber sido dos películas. Sí. La primera partecita empieza demasiado rápido y está robole. Entonces estén ahí en cuenta. Sí. Sí. Igual los personajes evolucionaron con el tiempo por más que se repitan. Claro. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Las películas animales de DC están muy buenas. Y Christian dice, las historias también cambiaron, se adaptaron a los tiempos actuales. En los principios de esos personajes no hubiesen existido los guiones recientes. Porque era otro texto en estas épocas. Sí. Un personaje que se adaptó a los tiempos actuales y que nadie lo entendió y que a mí me encantó no, fue justamente Lex Luthor en Batman Superman. Porque era un genio como lo que es, pero un empresario actual, de como son ahora. De como es Elon Musk y toda esa onda que son gente muy buena onda, así. Zuckerberg, ¿cómo es el defecto? Sí, pero no lo hizo como muy muy estridente para mí. Pero es que esa es la onda de... No, a mí no me ha cerrado eso. No, a mí no me gustó porque por más que Lex Luthor... Igual no era Lex, era Alexander, lo recordaremos. Sacando, sacando todo lo que es eso. Ya hace años, sacando la película también del genado, que era un Lex Luthor más o menos parecido a este, al último. Todo lo que te mostró Lex Luthor últimamente, tanto como en las animaciones y los cómics, era un personaje donde se imponía. Era un humano donde se presentaba Superman, se presentaba Batman y el chabón, con el solo hecho de ser Lex Luthor se imponía. Y en la película esta ver a un adolescente que creó Facebook, estando, queriendo ser... Que mataba a zombies. Que mataba a zombies. La palabra esta, queriendo ser más dibujo que Superman. Claro. No me gustó. No, no me gustó. No, la verdad que no. Y eso que es un actorazo chabón, eh. Si, si, si. Si te hace un disco de hijo de puta, te actúas como hijo de puta. Pero justamente, ¿no se te hace que es un personaje actual? De como serían algunos empresarios. Famosos. ¿Con poder hoy en día? Sí. Son jóvenes. ¿Viste? Sí, pero no tan... Bueno, obviamente. Bueno. No, no tan banana. Esto resulta más chocante a los fanáticos. Este era muy bueno. No hizo banana. De repente lo ve un chabón que le encanta Batman, le encanta Superman, no leyó ningún cómic pero vio algunas películas de las últimas que salieron. Bueno, te consume Instagram, te consume Tik Tok, eso, todas esas cosas. Y te ves el Lex Luthor que es re moderno y le va a gustar. Y otra cosa, ¿te va a resultar más chocante? Si crees que es Lex Luthor. Pero no es Lex. Es Alexander, es el hijo. ¿Viste? Hasta que te das cuenta de eso. Fachero ahí, con la voz ganadora. Imponente. A ver. Ese es el Lex Luthor. No, viste. Igual en ningún... Vuelvo a proponer a Johnny Sims como un personaje para el universo Marvel o DC. Cualquier pelado que tenga que tenerla bien puesta, Johnny Sims me parece que es el adecuado. Es demasiado buena onda. Es muy buen actor. Es muy buen actor. Y se lo va a dar un chacón. Le va a dar bomba a todo, le va a dar bomba a todo. Ah, otra cosa más. Lo bueno de este corte de Zack Snyder, es que hay posibilidad de que veamos a ese Deathstroke que vimos en los créditos. Ah, sí. Estaba re zarpado. Para mi fue un mejor así. La pelea, la famosa pelea entre Batman. Si. Una excelente que tú. Pero me encantó como lo hicieron a Deathstroke. Ahora, después de que pase esto, ojalá que me pone la cabeza, creo que me va a dar la cabeza. En el 2021, llegando, proyectando para el 2021. Supongamos, llegamos. Supongamos, ¿no? Que le vaya bien, que vos digas, para pegarle y demás. Los proyectos de DC, con las películas futuras. ¿Dónde quedan? Flashpoint. ¿Qué harías? No, o sea, ¿dónde quedan? El baúl. Yo pienso de que la verdad que van a dar marcha. Le van a decir, disculpes a Snyder y se van a arredillar tipo como... No, creo que van a dejar el baúl. Creo que se van a reformular. Y algunas ya están reformuladas. De hecho, la película de Batman con el de Crepúsculo, que no me acuerdo el nombre, ya se sabe que no va a ser una película ni tan cómica, ni tan oscura tampoco. Ahí medio camino. Y recordemos que la película que va a salir ahora, la Liga de la Justicia, solamente va a ser la primer parte que Snyder quiso hacer para después, en el futuro, hacer una segunda. Ah, es la que da pie a todo lo demás. Supuestamente son cinco películas. Cinco películas. Pero que no son necesariamente de la Liga de la Justicia, sino de Superman. Son cinco películas de Superman, en realidad. Lo que pasa es que, bueno, se mezcla también la Liga de la Justicia, Superman, Batman, todo conjunto. Pero son de Superman. Y de repente, como Ben Affleck no pudo estar en el vivo, pero dijo que le ponía todo a esta versión, termina esta película, termina 6 capítulos y te dice, la gente dice que tenemos más. Que se ponga a entrenar y que se canse. Van a, van a, no, pero el chabón va a volver. Si le dicen van a volver. Se quedan muy contentos. Si. Vente a poner las pelotas. Podés decir que este es el nuevo comienzo de la Liga de la Justicia. Pero para televisión, para plataforma. Si la cosa sigue así, si. Ya estamos hablando de que actores de Hollywood van a trabajar, ya acabamos de Nerf y demás. Van a trabajar para plataformas, en este caso HBO. Pero. Es un hincapié a que. Si, que el cinema. Se viene viendo que la televisión está equiparando un presupuesto al cine. Es más, si vamos al caso, en realidad tiene más presupuesto que el cine, porque no es lo mismo hacer una película de dos horas, que hacer una serie de 24 capítulos, sale más caro la serie. Si, yo creo que, si van a hacer más películas, para, o capaz que son películas, pero te las recortan para series, pero si creo más por ese lado, para televisión. No, como el irlandés que dura como 20 horas. Pero esta buena. Esta buena, la pueden haber hecho un capítulo. Bueno, pero. Si, de verdad. No quiero poner pausa, no es que no puedo apretar pausa. La botella. Pausamelo vos. En el comercial. Claro, no. Ahí voy, ahí voy, te estas meando y no puedo. No se puede. Bueno, yo igual creo gente que ya el cine no va a morir, pero capaz que de repente. Como el rock no morirá jamás. Se mueve a las plataformas, y creo que ya con esto, porque en que otro. Es muy probable que le pase lo mismo que le pasó a los arcade. Y si, exactamente. Oh. Si. Si. Puede ser. El cine va a volver dentro de 40 años. Van a poder aliar, como en otros países, el estreno ya de que salió en ese momento para verlo en tu casa. Vos sabés que ya existe eso. Si, por eso en países que les cuesta llegar a un punto donde haya un cine. No, no, hay gente que está, hay un club de gente que recibe la película el día de estreno, en su casa, la cinta, el rollo, obviamente son gente con guira ¿no? Claro, claro. Que paga 2.000 dólares el mes creo, y le envían la película en su casa el día de estreno. De calidad. Ah, por eso podríamos. Podríamos preguntarnos en una maquita. Si. ¿Eh? Encontratamos de aquí. Así que bueno. Encontratamos de aquí y te paso. Bueno y otra de las cosas que también, esto nunca se vio, que un director reciba de vuelta una película y que le den plata para poder hacerla en la versión que él más prefiera. ¿Cómo fue el caso de Superman 2? ¿La recibió y le dieron más plata? ¿Cómo se llama? De Henry, ah. No me acuerdo el nombre ahora. ¿En Superman 2? ¿Sabés que se rehizo esa película? 10 años después creo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo el nombre tampoco. Ahí no se si recibió más dinero o simplemente, él tuvo boquita y la rehizo. Bueno, ya se rehizo una película anteriormente, fue la de Superman 2. Que todavía no la vi, esa es re hecha. La re hecha. Con otro actor. Con Ben Affleck. Ben Affleck. Así que bueno. Este fue el tema más. ¿Hay mensajeros? No, no, no. Estamos al día con los mensajes. Bueno este fue el tema de que se habló toda la semana de la dirección. No queríamos dejarlo afuera. No queríamos dejarlo afuera. Porque creo que todo el mundo tiene esta parte geek como se dice ahora. Sí. Así que bueno. Y todo lo demás a la embolubese la posta la tenemos nosotros. Sí. Sepanlo. ¿Y ya tenemos cuánto? ¿Cuánto tiempo tiempo tiempo? Ya tenemos 2 horas. 2 horitas. Ya tardó 2 horitas. Es suficiente. Demasiado ya. Ya demasiado. Así que bueno. Es la despedida. ¿Vamos a hacer una despedida? Vamos a hacer una despedida. Chau chau. ¿A los besos no? No podemos. No podemos. ¿Con una coreografía? No. Con un. A los Susana. A los Susana. No. Esto. Esto se termina acá no más. Así que. Chicos. Gracias. Gracias a todos los que están. Gracias a los que mandan mensajes. A los que. Eh. Comparten los videos. Si. Eh. Vamos a seguir con este formato. Por lo menos un tiempito más. Mientras dure la cuarentena que tenemos los domingos. Por lo menos. Si. Si. Después vamos a ver si podemos ir produciendo otro tipo de contenidos. Eh. Pero bueno. Eso el tiempo lo dirá. Así como Zack Snyder volvió a nosotros también. Volvió a. Si como ven Alfred. Vos de Dios. Nosotros también vamos a volver y vamos a mejorar el andernativo que todos conocían. Un andernativo. Más oscuro. Más. Más gótico. Vamos a hacer un flashpoint. Undernativo. Un flashpoint. Y vamos a reinventarnos. Nosotros mismos. Me parece que el flashpoint. Ya pasó. Ya ocurrió. Currió. Hace dos meses no. No. El domingo pasado. Ah. Si. No. Puede ser eh. Esto ya empezó. Esto ya empezó. A fin de una analogía algo parecido a lo que pasa con los juegos de Resident Evil. Así sin que te des cuenta nos rehicieron toda la saga. Hicieron un remake de todos y ahora hay una nueva historia. ¿Hay una remake de Andernativo? Estamos en. Varias. Estamos en. Creo que hay varios puntos. Varios universos. El multiverso Andern. Si. Así que. Lo escucharon primero por la voz de John. Hay varios Andernativo pero el original es este. Así que bueno. Nos vamos a ir despidiendo señor Dani. Bueno. Muchas gracias por estar donde está. Dale. Vos también. Cuídese. Guarda con el alcohol. Veremos. Y el alcohol en gel. El alcohol en gel. Si. Señor John. Gracias totales. Muy lindo el buzo. Si. No se si es un buzo. Si. Es un buzo. Es un buzo. Un buzo muy cheto. Bueno. Siro. Ya se desconectó hace un ratito. Bueno. ¿Cómo vamos cheto? Bueno. Siro también gracias por estar por ser. Don Yuriken. Bueno nada. Estaríamos en contacto. Si. Don Freddy. Bueno. Así será. Hasta la próxima emisión. Bueno. Vamos a ver. El domingo que viene. Seguramente. Saldrá otra. Otra emisión. Te aviso de ahora. ¿A qué hora? Más o menos. Más o menos a la hora. Claro. No. Tenemos que poner un poquito de acuerdo. Para que la gente también subida. Por eso después. La postproducción. La gente. La gente. La gente ama. Sorpresa. 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 Una vez. Pero bueno. Gente. Gracias por estar conectados ahí. Ya saben. no tengan vergüenza de escucharnos y también de recomendarnos porque la verdad que nos ayuda a que de repente podamos hacer estos programas charlar como lo hace en cualquier radio común y corriente ahora, pero lo estamos haciendo nosotros tranquilamente sin cumbia pueden seguir nuestras redes sociales alternativo tv ahí también pueden recomendarla ahí nuestro moderador Freddy va a responder a todas sus inquietudes y también pueden mandar mensajes para la próxima, ya saben, pueden mandar acá y bueno Freddy están pidiendo al Dr. Cocún me parece que hoy estuvimos ahí a punto de hacer conexión con él vamos a ver si para el próximo domingo el próximo domingo vamos a ver si podemos hacer una terapia el Dr. Cocún bueno, pero por ahí en la semana podemos hacer algo con Cocún para que la gente no lo esté ahí una película de Cocún y Darín así que bueno yo por lo tanto en la semana también voy a ver si puedo hacer algo así que bueno para los que de repente quieren de vuelta que estén en vivo que estuvieron ahí y dicen gracias a toda la gente a ver me acuerdo y gracias a toda la gente que me está mandando saludos y me está diciendo yo único de cuando vas a volver voy a volver en fichas pero no sé qué día porque ahora todo se hace en vivo todo de lunes a viernes hace bueno todas las horas y bueno tampoco da para pisarlo pero bueno si no queda otra vamos a pisar a los demás bueno pero viste vos tenés un canal acá donde podés total vos tenés algo que hacer en la semana eh le dejamos el lugar a él así que bueno saludos a todos a Nelson ahí tenemos a los 90 gracias a los 90 por estar escuchando también tenemos a Leonardo también tenemos a Gambar que también estuvo ahí presente Cristian ahí saludos a todos lo que mostró a Erika también que estaba presente y bueno ya saben pueden seguirnos suscríbanse recomienden en el canal y que de repente si quieren poner algún decirnos poner alguna moneda después vamos a poner el código QR para poder seguir sobreviviendo y para darle el premiso a John porque tiene miedo que abusen de él así que otra vez otra vez que no vaya a pasar si no vas a volver a abusar más de John bueno por lo menos comprar un aceite para que no duela exactamente así que bueno gracias a todos espero que se hayan divertido saludos chau 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 me estaba cagando tenia a ver vamos juntos jajaja por eso le dije que quiere el baño yo fui ¿cómo puede ser? y bueno me agarró frío en la pancita ¿te juntaste esa máscara? no me agarró nada a ver la no